Lo que tú digas, con Alex Fidalgo Tras meses persiguiéndole cibernéticamente, por fin ha llegado el día Estoy en la casa de Fernando Sánchez Dragó, en el barrio madrileño de Malasaña El escritor me recibe con amabilidad, un poco más serio de lo esperado, eso sí En el umbral de la puerta me pide cortesmente que me descalce Ya que en su casa se siguen los preceptos de la cultura nipona Los blancos son los únicos que no se descalzan en casa, me espeta El piso es laberíntico, en un primer vistazo parece pequeño Pero descubro que hay puertas por doquier que dan habitaciones y baños Me lleva a una salita muy acogedora en la que destaca un modelo mastodóntico De esos sillones de masaje que anuncian en televisión Mientras preparo el equipo de grabación, para mi sorpresa Fernando me avisa de que una amiga suya, Emma, quiere estar presente en nuestra conversación Al rato llega esta chica que apenas supera la veintena Y que permanecerá sentada a la derecha del escritor durante las próximas dos horas La complicidad y el cariño entre ambos es más que evidente Os confieso que albergo serias dudas, eso sí, acerca de si es ella la que quiere estar presente O más bien es Drago quien requiere su presencia para apuntalar su personaje Y su leyenda de seductor, impenitente y conquistador, mujeriego, empedernido Dejamos ya los prolegómenos Enciendo la grabadora Bueno, te decía que yo siempre estoy bien Porque si estás bien en tus zapatos, estás bien en todas partes A no ser que vayas descalzo O en zapatillas, como yo lo estoy en este momento Pero estoy bien descalzo Estoy bien en mis zapatos y estoy bien en zapatillas Bueno, estamos los dos en zapatillas Pero tú estás bien en tus zapatos también Yo estoy maravilloso En mis zapatillas ¿Qué quiere decir? En este momento En mis zapatos a veces estoy que los cambiaría Por otros Pero bueno, en líneas generales, bien Bueno, los zapatos son muy importantes Los zapatos son la patria Siempre digo que mis zapatos son mi patria En una ocasión Los egipcios decían que la patria está en los testículos ¿Ah, sí? Sí ¿Y en las mujeres? Cuando había que jurar, había que jurar Se agarraban los testículos Pero unos a otros Poner a Dios como testigo O sea, yo por ejemplo juro contigo Y tengo que agarrarte los tuyos No, no, no Se agarraban los propios testículos Ya, hombre, si fueras chica no te diría que no Fernando, en una ocasión A William F. Buckley Jr., el brillante escritor y analista político El gran enemigo de Gore Vidal En aquel momento Voy a empezar por reconocerte que no tengo ni puta idea de quién es ese señor Bueno, pues nada Era un escritor y analista político Un gran enemigo mediático de Gore Vidal Que Gore Vidal sí que sabes quién es Sí, hombre, lo conocía además Vamos, no llegaba al programa negro Ah, pues no lo sabía Qué bueno Le hizo una entrevista una hora entera Que se quedó encantado Le dijo que en ninguna parte de Europa Se podía hacer eso Estar tranquilamente Hablando una hora seguida Con sosiego de literatura Con otra persona que se había leído su libro Que era el de Memorias Donde cuenta cosas tan asombrosas Como que él era muy amigo de los Kennedy Era muy amigo de los Kennedy Y de todo el mundo en Estados Unidos Claro, era, bueno Venía de una familia, como sabes De Paul Newman Era muy amigo también Y entonces contaba que Los dos Kennedy Que los dos fueron amantes de Marilyn Cogían los guardaespaldas de los Kennedy Cogían a Marilyn La metían en una bañera Le metían la cabeza debajo del agua Y cuando estaba ya a punto de ahogarse Se la follaban los dos ¿Qué dices, hombre? A mí me lo contó Porque está en las memorias Y yo le pregunté por ello Y lo corroboró ¿Y le das credibilidad? ¿Tú crees que...? Sí, por completo, hombre Eso es un clásico Pero es una historia tronc Estrangular ¿No has visto Instinto Básico? Sí, hombre Pero vamos a ver Estrangular Es decir, estrangular sin llegar No como pragmatas Como práctica sexual Que yo puedo admitir cualquier cosa Pero esto es una salvajada Esto que me has contado Que no cuenta Con la connivencia de la mujer Efectivamente No, hombre Se supone que sí Como que no cuenta Ah, pues yo he entendido que no Que le cogían los guardaespaldas No, bueno Para sujetarla Porque un hombre Si te está colocando la cabeza Debajo del agua Supongo que tiendes a sacarla ¿No? O sea, no Los que la sostenían Eran los guardaespaldas Mientras Kennedy hacía sus cosas Sí, cuando Marilyn estaba allá Pues en ese trance agónico Eros y Tánatos Ahora yo no estaba allí Tampoco sé si Marilyn Se resistía a la acción a la fuerza ¿No? Pero claro Los Kennedy eran otra historia Era un nivelazo Sí, sí Ya, ya Bueno Te decía que en una ocasión Este caballero William F. Buckley Jr En aquel momento ya muy mayor En una entrevista Le preguntaron si le gustaría Volver a tener 20 años Y él respondió que si Por ejemplo Yo le ofreciese una pastilla Para volver a los 20 No se la tomaría Bajo ningún concepto Porque estaba cansado de vivir Estaba ya cansado de la vida Y preparado Por tanto Para dejar de vivir ¿Qué dirías tú En la misma situación? Bueno En primer lugar Yo cualquier pastilla Que me ofrezcas Me la zampo inmediatamente Sin saber ni siquiera Lo que hay en ella Porque yo soy muy pastillero Eso para empezar 40 diarias Sí, más o menos Sí, ahí andamos En segundo lugar Bueno, yo no estoy Nada cansado de vivir Todo lo contrario O sea que mi postura Es completamente distinta A la de este Buckley que dices Y en cualquier caso Creo que Si quieres Siempre tienes 20 años Y una de las anécdotas Favoritas en toda la historia De la literatura Que repito A Troche y Mochi Que seguramente Me habrás oído contar Alguna vez Y que seguramente Te iba a preguntar por ella Desde Stevenson Eso es Claro Hombre En fin Como lo somos los escritores Hombre En fin Noctámbulo Borrachín Mujeriego Vida bohemia Disipado Y todas estas cosas Y que además Tenía una salud muy frágil Y entonces un día Cuando tenía no sé Treinta y tantos años o así Fue al médico Y el médico lo auscultó Le metió una cuchara en la boca Como se decía entonces Le dijo que dijera Y esas cosas tal Y después le dijo Señor Stevenson Si sigue usted llevando La vida que lleva Morirá joven Y Stevenson le dijo Doctor siempre se muere joven Bueno Stevenson Siempre tuvo 20 años La edad no es lo que dice El carne de identidad Mi último libro de hecho Shangri-La El exil de la eterna joventud Trata de eso Entre otras cosas La edad es una vocación Hay quien nace joven Y muere joven Y hay quien nace viejo Y muere viejo Estamos viviendo por ejemplo En estos momentos En una sociedad Donde casi todo el mundo Es adolescente Y nunca sale de la adolescencia Pero tú con 30 años No te tomabas 40 pastillas diarias Bueno tampoco hacía falta Es decir Llega un momento Claro A eso voy Eso que se llama El anti-aging El anti-envejecimiento En fin En definitiva La longevidad No tanto la longevidad Sino el estar bien Mientras estés vivo Que es de lo que se trata Tiene tres grandes vectores Uno es La actitud Ante la vida Otro es el estilo de vida Y hay que llevar Un estilo juicioso Sin por ello Dejar de ser Como era Stevenson Mujeriego Borrachín Octámbulo Bohemio Y todas esas cosas Y Luego hay un factor fisiológico Hay un factor genético Bueno eso Tiene una Un proceso entrópico Inevitable Y entonces Hay que ir reponiendo Las fuerzas De ese sistema genérico Entonces a los 30 años No ha empezado todavía O por lo menos no se ha hecho Demasiado visible La entropía De la genética Ya pues a partir de los 40 45 Empieza a hacer A flajear Y hay que cuidarla Entonces es cuando yo empiezo A tomar pastillas Es cuando la gente Debe empezar a tomar pastillas Pero bueno La verdad es que Te digo también Que yo Como llevo Como empecé con esta vaina Del elixir de la eterna juventud Más o menos A los 45 años O por ahí Quizá un poquitín antes Y siempre lo he tomado Lo he ido cambiando Pero siempre lo he tomado Pues no sé lo que sucedería Si dejara de tomarlo A veces tengo la tentación Un poco así Doctor Jekyll y Mr. Hyde Dejo de tomarlo A ver si de repente Bumba En 24 horas Envejezco Y me echo encima 30 años más Tengo esa tentación Es una forma curiosa De suicidio Dejar de tomar el elixir Mira a modo anecdótico Has hablado de Stevenson Y has hablado Del extraño caso Del doctor Jekyll y Mr. Hyde Y es justo el libro Que me he traído Es casualidad Pero es el libro Que me he traído Para este fin de semana Aquí en Madrid Muy bien Es una casualidad Y por cierto Tengo que agradecerte Que me hayas descubierto Si no el egipcio Que es verdad Te escuché hablar De ese libro Hara tres años O algo así Inmediatamente me lo compré Y lo disfruté como un enano E incluso lo he releído Ya en este espacio de tiempo O sea que Aprovecho Para darte la relación Yo lo he releído Bastantes veces Sigo prefiriendo El Conde de Montecristo Yo Bueno mira Si no el egipcio Sobre el Conde de Montecristo Tiene entre otras ventajas La ventaja de que además De ser una novela Muy divertida Y muy buena Y en fin Todas estas cosas Aprendes historia Aprendes historia universal Es increíble La transmisión de datos Sobre la historia antigua Que en definitiva Es la que siempre se está repitiendo Pero vas a estar estupendamente documentado Sí, sí Muy bien documentado Sí, sí Bueno Decías que te tomarías esa pastilla Por la que volverías A tus 20 años ¿Llevas alguna? No, no, no De esas no Pero tú has dicho Estoy hasta los huevos De ser dragó Eso sí Sí, eso sí Porque yo llevo 81 años Siendo dragó Ya está bien Entonces me gustaría Ser otras cosas Bueno, esa frase Pues imagínate Serían otros Otros Pues cuántos Otros 60 Muy bien, muy bien Siendo dragó Si volvieses a los 20 Si tú ahora me ofreces Que voy a vivir mil años Firmo inmediatamente Y si son dos mil también Entonces Bueno, ya sabes que Borges decía Yo que tantos hombres he sido Bueno, pues yo creo que Cualquier ser humano Que tenga vocación de juventud Como yo la tengo Quiere ser muchos hombres No solo quiere No solo quiere ser muchos hombres Quiere también ser muchas mujeres Yo estoy deseando ser mujer Yo A mí me gustaría reencarnarme Eso lo tengo clarísimo Si hay reencarnación O en gato o en mujer En cualquier caso No me gustaría reencarnarme En mí mismo Ya está bien Bueno, pues No te creas que está muy separado De lo que decía El señor Buckley El señor Buckley Lo que pasa es que Decía simplemente Yo por mí Me planto Tú dices que bueno Si no puedes escoger Ser otra persona Pues vuelve Es una opción Yo la respeto Quien esté cansado de vivir Muy bien Yo respeto Quien esté cansado de vivir Es una cuestión de carácter Todo es cuestión de carácter El destino es el carácter Destino y carácter En el griego clásico Es lo mismo Es la misma palabra Y ya lo decía Platón Nuestro carácter Es nuestro destino Entonces hay gente Que tiene ese carácter Que se cansa De hacer las cosas Que no tiene entusiasmo Mira, hay un libro excelente Que acaba de publicar Pablo Dors Que se llama entusiasmo Y que es una novela Yo no lo he leído todavía Pero vamos a leer Un artículo que él escribió En el ABC Y Pablo Dors Ahí hace hincapié En la necesidad Del entusiasmo Yo una de las cosas Que he echado de menos Toda mi vida En el contacto Con mis no semejantes Los seres humanos Es la falta de entusiasmo De la que adolecen Por lo general Eso que Berson El filósofo francés Llamaba El am vital El impulso de vivir La joie de vivre En definitiva La mayor parte de la gente No tiene joie de vivre Pero ni siquiera En su juventud Están acoquinados Son pusilánimes Es eso que dices Hay gente que nace vieja Y hay gente que nace joven Sí, sí, sin duda Es cuerdo Temer la vejez Es lógico Es coherente Es comprensible Yo es que pienso mucho en ello En cuando llegue yo En cuando lleguen los míos Y es bastante ridículo Esto que te voy a decir Pero me obligo a ser Sincero contigo Y con los oyentes A mí me genera ansiedad Pensar en la vejez Tengo 32 años Y pienso mucho En la vejez Bueno, vamos a ver Por lo pronto Ante la vejez Yo creo que hay que tener La misma actitud Que ante la enfermedad La vejez Es una enfermedad La vejez no es un proceso natural En contra de lo que se dice Es decir Otra cosa es la muerte La muerte sí que es inevitable Y es absolutamente utópico Creer que no te vas a morir Te vas a morir Pero no por fuerza Te vas a morir viejo Yo no me siento viejo Yo sigo llevando Un tipo de vida Parecidísimo Al que llevaba los 20 años Bueno Tampoco creo que yo sea superman Que tenga kriptonita O algo así Supongo que hay otros seres humanos Como yo Entonces cualquier cosa Que haga yo La puede hacer cualquier otro ser humano Entonces ante la vejez Por lo pronto Eso Es una enfermedad Y naturalmente Que tenemos miedo De las enfermedades O sea que es normal Si piensas en la vejez Tener miedo de ella Pero hay una forma Muy fácil de evitar ese miedo No pienses No pienses en ella Es decir La sabiduría Es que iba a vivir En el aquí y ahora En el Iqued Nunca En el Carpe Diem No sirve de nada Recordar el pasado Y no sirve de nada Pensar en el futuro El pasado solo lo podemos recordar Esquematizando un poco De dos maneras O con tristeza Y melancolía Porque no fue hermoso O también con melancolía Porque fue hermoso Y se perdió Y el futuro Solo podemos pensar en él Con ansiedad Con miedo ¿Qué va a pasar? ¿Me mantendré joven? ¿No me mantendré? ¿Me querrá esa chica? ¿No me querrá? ¿Aprobaré ese examen? ¿No lo aprobaré? Entonces no sirve de nada ¿Para qué pensar en él? No existe El mañana todavía no ha llegado Entonces ¿Qué sentido tiene pensar En algo que no existe? La Bhagavad Gita dice Lo que existe No puede dejar de existir Y lo que no existe No puede llegar a existir Bueno, pues el futuro no existe ¿Sabes? Eso me recuerda Cuando alguien está nervioso Por algo Tú estás acompañando a alguien Que por la razón que sea Está nervioso Por un examen O por un casting Lo que te apetezca Y tú le dices Tranquilo No estés nervioso Es como Lo que me has dicho tú De no pienses en ello Hay una Una muy buena intención Y además Si se pudiese Trasladar a la realidad Si se pudiese llevar a cabo Efectivamente funcionaría Pero yo no soy capaz Te voy a dar un truco Yo sé que no debo pensar en ello Sé que cualquier Es que ese consejo además Vale para cualquier tipo de ansiedad Efectivamente Te voy a dar un truco Un truco que a mí me enseñaron En la India Hace muchísimos años Décadas Y que además está explicado En una novela mía El camino del corazón Donde yo reconstruyo Lo que fueron todos aquellos años ¿No? Es respirar abdominalmente En ocho tiempos Respirando abdominalmente En ocho tiempos Eliminas cualquier tipo de angustia Cualquier tipo de agobio Cualquier tipo de nerviosismo O de ansiedad Respirar en ocho tiempos Significa Bueno, divides prácticamente El conducto por el que respiras En tres partes La superior La torácica Y la abdominal Entonces vas haciendo una pausa Marcando un tiempo Que puede ser rápido o lento Vas acomodando la respiración A lo que sea en ese momento Tu vida cotidiana Lo que estás haciendo Y te aseguro que inmediatamente Desaparece la ansiedad Porque no se puede respirar En el futuro Si respiras en el futuro Te mueres Porque no estás respirando En el presente Y tampoco puedes respirar En el ayer Entonces inmediatamente Te catapulta en el momento presente Y te das cuenta Que todo está bien Que nada importa nada Que el mundo está bien hecho Que no se mueve en el universo Una hoja Que no esté Que no forme parte De un conjunto armónico ¿Y podemos aplicar a la senectud Esa frase de Krishnamurti De haz lo que temes Y el temor desaparecerá? Eso es la senectud Y a la no senectud Por supuesto Pero olvídate de la senectud ¿Qué es la senectud? Yo no sé lo que es la senectud Pero cualquier cosa Eso es mano de santo Cualquier cosa que te dé miedo Hazla Verás como no hay motivo Para tener miedo Desaparece inmediatamente el temor Lo que pasa es que La mayor parte de la gente No se atreve a dar ese paso Bueno, si tú te asomas a un abismo Hay la atracción del abismo Mucha gente siente esa llamada del abismo Pero no se atreve a arrojarte al abismo Si te arrojas no pasa nada No tengo prisa por morirme Ni deseo morirme Pero no temo morirme Son tus palabras Bueno, en primer lugar No puedo temer lo que es inevitable Es de tontos Temer lo que es inevitable Y en segundo lugar La muerte lo que me inspira fundamentalmente Es una enorme curiosidad Que al fin y al cabo Es la gran incógnita Es decir, si hay una explicación Para las preguntas Que desde siempre viene planteándose La filosofía ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? En fin, todas esas grandes preguntas Esa respuesta está detrás de la muerte No después de la muerte No antes de la muerte Entonces lo normal en cualquier persona En fin, que haya utilizado la cabeza No solo para ponerse una boina Es querer saber Lo que pasa cuando te mueres Entonces yo he estudiado mucho la muerte Muchísimo He dirigido cursos sobre la muerte He dado conferencias sobre la muerte He escrito sobre la muerte Y me he muerto en infinidad de ocasiones Porque todos nos estamos muriendo constantemente Tú te estás muriendo ahora Tú sabes que las células van muriendo Y que cada siete años No te queda ni una sola célula Dentro de siete años Tú no tendrás ni una sola célula De las que tienes en este momento Y sin embargo Te mirarás al espejo Y seguirás teniendo conciencia del yo Conciencia de la propia identidad ¿Cómo es posible Que la identidad Que el yo Permanezca Aunque nada de tu fisiología De tu corporeidad Que la corporeidad haya permanecido Ahí está el misterio Ahí está el secreto Y eso es algo que solo averiguaremos Si nos morimos Entonces desde ese punto de vista Incluso puedo Hasta desear la muerte De ahí que yo haga continuamente Experiencias Por ejemplo Experiencia es límite Es decir El peligro Yo adoro el peligro Yo en cuanto Yo siempre digo que Si alguien grita fuego Todo el mundo echa a correr Yo también Pero hacia el fuego Claro Yo corro hacia el fuego Para ver por qué hay fuego Y si puedo apagarlo Lo apago Si debo apagarlo y tal Pero la mayor parte de la gente Huye del fuego No está aplicando El principio de Haz lo que temes Y el temor desaparecerá No, es principio de supervivencia Las situaciones límites en general Y la meditación Y el ayuno El sexo El sexo practicado De una determinada manera Que es No la petite mort Sino la gran mort De eros y tana Todo eso son experiencias De muerte en vida Y sobre todo La más alta experiencia Que pueda cometer el ser humano Que es la meditación La meditación En la meditación Te mueres Prácticamente si te aplicas Si estás meditando De verdad De una forma profunda Te aplican Te hacen un encefalograma Encefalograma plano Estás en coma Estás muerto Has cortado Los enchufes Que te unen Al mundo de la fenomenología Estás completamente Aislado De las incitaciones De los sentidos Todo eso Es aprendizaje de la muerte Y tú piensas En la muerte No en la muerte En general Sino en la tuya En el día Que tú mueras Sí, claro que pienso Yo llevo la muerte Vamos No es que la lleves Que además Afirmo Que hay que hacerlo Yo llevo la muerte Aquí como los piratas Llevaban al loro En el hombro Yo llevo la muerte Por compañera La muerte La muerte Es el anverso El reverso De la moneda De la vida Es inseparable Vida y muerte Son inseparables Fíjate además Las extraordinarias Semejanzas Que existen Entre el momento De nacer Y el momento De morir Vamos a admitir Que el alma Preexiste El nacimiento Si no Esto que te voy a decir No sirve para nada Yo eso No tengo La certeza absoluta Pero bien sospecho Que es así Entonces llega un momento En que el alma Se encarna En un embrión El embrión Va a ser feto Y luego va a nacer Como nace Ese niño Nace Nace de la misma manera Que Raymond Moody En fin Todas estas personas Que se han dedicado A investigar en la vida Después de la vida Y nos narran Lo que pasa En el momento De la muerte Yo tampoco sé Si eso es cierto Pero puede serlo Y hay muchos Testimonios Que así lo certifican Entonces cuando Cuando nacemos El niño nace A través de un túnel Y al fondo De ese túnel Hay luz Que es la luz Del hospital De la casa Del lugar en el que nace Y hay un ángel Hay un ser amable Que puede ser un médico Una enfermera La madre El padre Quien sea Que lo acoge Es exactamente Es una explosión Al mundo exterior En cambio En el momento de morir Según nos cuentan Todos estos investigadores Se produce lo mismo Es una implosión Hacia el mundo del más allá Y entonces vuelves A atravesar un túnel Y al final Hay un resplandor Y al final Hay alguien Amable o no Que pueden ser Tus antepasados Que puede ser Jesús Si crees en Jesús Mahoma Si crees en Mahoma El ángel El arcángel San Gabriel Si crees en el arcángel San Gabriel Que te recibe Entonces Para aprender a morir Tienes que aprender a nacer De ahí que sea una barbaridad Lo que están haciendo La mayor parte en España En España Y en el mundo occidental Aunque hay ya una reacción Frente a esto de las mujeres Nacen con epidural Eso es una salvajada En primer lugar Es una salvajada médica Y en segundo lugar Naces anestesiado Esas personas que nacen Por medio de la cesárea Por comodidad de las mamaitas O por medio de la epidural Cuando llegue el momento de morir Van a tener una muerte dura Porque no habrán aprendido A nacer Y por lo tanto No sabrán morir Acabas de decir Que Que no tienes la certeza Pero contemplas La posibilidad De la reencarnación Yo en cambio Te he oído decir Que tú estás convencido De la reencarnación Y que de hecho Eres perfectamente consciente De que has vivido antes No, vamos a ver Yo convencido no estoy De nada Ni siquiera de que tú Estás sentado ahí En estos momentos Pues tienes mi palabra De que es así No, 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 no Bueno, no A ver Espérate, a ver Esto no Le está sonando el móvil A Fernando Sánchez Dragó Son cosas del directo Bueno, no es Directo realmente Pero bueno Sí, Antonio Antonio Pues me pillas En medio de una entrevista Que me están haciendo Para la radio Pero no, no Pero cuéntame rápidamente Porque ya la he interrumpido Cuéntame, Antonio Pues yo Yo todos los días Tengo en mente Llamaros Para hacer una de estas comidas Os llamo a más tardar el lunes ¿Eh? Y comemos juntos Venga, un abrazo, Antonio Otro para Paco Hasta luego Este es uno de los tres mosqueteros Los amigos de la infancia Del libro Esos días azules Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Sobre la reencarnación Me decías Yo ni siquiera tengo la certeza De que tú estés ahora mismo Sentado conmigo Es decir, yo creo que Que lo que se llama Realidad exterior El mundo fenomenológico Como dicen los hindúes Y como dicen los budistas Y como dicen los taoístas Y como dice todo el pensamiento oriental Bueno, es una ficción Es una ilusión Es un montaje Es lo que en el hinduismo En sánscrito Se llama maya Ilusión La ilusión de los sentidos Hay que rasgar El velo de maya El velo de isis Así llamado En las tradiciones ocultistas Para ver lo que está más allá Entonces yo no estoy seguro de nada Mi método es la duda Yo en eso soy como Descartes Mi discurso del método Es el discurso de la duda Entonces es verdad Que soy de carácter vehemente Entonces a veces digo cosas Que parece Que es como si estuviera convencido De lo que estoy diciendo Que va Y además puedo cambiar de opinión Diez segundos después Yo estoy continuamente Cambiando de opinión Eso sí Lo de cambiar de opinión Te lo acepto Pero tú Donde yo te hablo Y además es algo Que es una conferencia Que diste el 17 O por lo menos La publicación del vídeo Es del 17 de noviembre Te corrijo Yo no doy conferencias Yo doy charlas Odio las conferencias Las conferencias son un rollo Pues en algún momento De esta charla que hemos mantenido Has dicho que has dado conferencias También que lo sepas Pero en este caso concreto He dado cosas Que los demás llamaban conferencias Pero en este caso concreto Yo lo que te he oído decir es De hecho yo creo que dices Que fuiste chamán Yo lo que te he oído decir Es Yo sé que he vivido antes Es verdad Me lo has oído decir Y eso es verdad Mira Yo Como te acabo de decir Yo he investigado mucho Sobre la muerte Sobre la muerte En todas las culturas Porque además hombre Me he puesto en contacto Sobre todo a través de los viajes Con culturas de todo tipo También con culturas chavánicas Naturalmente Bueno entonces He llegado a la conclusión Racional No emocional Ni irracional De que de todas las doctrinas De todas las teorías Que se nos han propuesto A lo largo del estudio De la humanidad Sobre la muerte La más racional de todas La más científica La más probable Es precisamente La reencarnación Es la única que explica En función del karma La única que explica Un montón de misterios De otro modo Muy difíciles de entender De nuestra conducta De nuestro carácter De nuestra forma de ser De la condición humana Entonces Es verdad Que yo he dirigido Como ya te he dicho antes Cursos sobre la muerte Y en ellos He organizado talleres En esos talleres Eran talleres de renacimiento Eran talleres de reencarnación En fin A través por lo general O bien Muy a menudo De técnicas chamánicas Eso a lo que tú te refieres Fue en un curso Que dirigí en el escorial Sobre la muerte Precisamente En el que sucedieron Cosas portentosas Y una de las cosas portentosas Es que vinieron Un grupo nahuatl De chamanes De Marruecos Que a través de los tambores Eran bastantes personas Diez o doce Con todos los alumnos Y había muchos alumnos En aquel curso Éramos casi trescientos Todos reunidos En una gran sala Empezaron A percutir los tambores Hasta que nos condujeron A todos En un estado de trance Entonces en ese estado de trance Efectivamente yo Me remonté O creí remontarme Es decir Tuve esa percepción Que puede ser ilusoria Una vez más De una serie De vidas anteriores Entonces La primera vida anterior Esa en realidad La había tenido En otra experiencia similar Es que yo Más o menos En el siglo XIX Era cura Yo siempre En realidad Yo siempre he querido ser cura Yo a mí La vida religiosa Me gusta mucho Y la religión Siempre me ha interesado mucho Todo relacionado Con lo espiritual Siempre Siempre Bueno Entonces era cura En un convento Así a la manera De esos conventos De la edad media En el corazón de Europa Que describe Germán Gese En algunos de sus novelas Era un convento Que estaba en lo alto De una gran colina Una colina Que estaba rematada Por una meseta Y había este convento Al pie del convento Había un pueblo Y entonces yo era Un cura Un seminarista Y tal Joven Y que era expulsado Del convento Era expulsado Y no estaba claro En esta Esta percepción Que tuve No estaba claro Si me expulsaban Por discrepancias Filosóficas O por líos de faldas O por las dos casas Cosas Es lo más probable El caso es que yo me quedaba Me quedaba siempre ya Viviendo toda la vida Alrededor Al pie de esta colina Al pie del convento Intentando Deseando volver al convento Pero sin conseguirlo Esa fue mi primera percepción De una vida anterior Si viera ese convento Que posiblemente existe Todavía en alguna parte Lo reconocería inmediatamente Pero a saber dónde está La segunda Ya voy a las tres Inducidas por los tambores marroquíes La segunda Encarnación Efectivamente Fui Era guerrero negro En una tribu africana Que volvía a la tribu Después de haber librado Una batalla En fin Con tribus Enemigas Y era recibido En clamor de multitud En fin Por los miembros De la tribu O sea Guerrero Tuve una experiencia guerrera Cosa que también Hombre Yo soy muy guerrero Siempre he sido muy guerrero Luego ya Me fui más atrás Y fui chamán Y fui chamán En una gruta prehistórica En un enclave prehistórico Y viví allí En fin En la gruta En el paleolítico Con pinturas rupestres Con lo que fuera Era una experiencia extraordinaria Porque me iba remontando Cada vez más atrás En el tiempo Y la última Reencarnación que tuve Allí Y allí fui lobo Y fui lobo Lobo, lobo Y vivía en montañas nevadas Y cazaba Para mis hijos Y mi mujer loba Y todas estas cosas Y bueno Yo he investigado mucho Es decir Creo que una de las cosas Más importantes Que puede hacer el ser humano Es averiguar Qué animal de poder Lleva dentro Lo que los chamanes Llaman animal de poder Todos los seres humanos Somos fruto Hijos de dos cosas La naturaleza Y la historia La historia Es lo artificial Es la cultura Es las ideas Todo esto La naturaleza Somos animales Y no podemos olvidar Nuestro lado natural Y ese lado natural Para averiguar Cómo es tu naturaleza Tienes que averiguar Qué tipo de animal eres tú Eso es el animal de poder Entonces yo tengo Cinco animales de poder Que los he ido descubriendo Poco a poco Uno es el gato Naturalmente Otro es el lobo Precisamente Mi hijo El pequeñito El que ahora tiene cinco años Se llama Aquela Que es el nombre Es el nombre del lobo Jefe de la manada De lobos Que acoge a Mowgli Cuando Mowgli Se pierde la selva En el libro De la selva De Kipling El otro es el oso El otro es el lagarto Y el otro es el escarabajo La verdad es que Estos cinco animales Que parecen tan distintos Entre sí Tienen muchos lazos comunes Todos son solitarios Todos son huraños Todos son esquivos Todos son leales Leales a su clan Leales a su instinto Leales a su ley Y todos son Por así decir Ecológicos Son limpios Son basureros No hacen daño a los demás Solo matan En fin Para alimentarse Por así decir Entonces yo me siento Muy identificado Con esos animales ¿Sabes lo que Como te diría yo Lo que traiciona un poco Me dificulta La credibilidad Que puedo darle A esas encarnaciones Que has tenido Que yo creo que a ti Te traiciona Tu personalidad literaria Es decir Porque has sido Un chamán Ha sido un lobo Que es un animal Que también tiene Un recorrido literario enorme No has sido Un oso perezoso Tumbado en una rama Durante décadas Ha sido un lobo Que salía a cazar En manada Ha sido un chamán Con la importancia Que tenían Los pueblos tribales No has sido Herrero No has sido Son personajes Tremendamente literarios Y susceptibles De protagonizar una novela Y eso te traiciona Vamos a ver Puede ser que haya sido Herrero Lo que pasa es que Eso es tan insignificante Que lo he olvidado No se ha manifestado A través de las capas De las costas De mi inconsciente Individual O de mi inconsciente Colectivo Seguramente Habrá sido Herrero Seguramente Cuando yo ya soy Cura Cura filósofo Por así decir O cuando yo ya soy Guerrero O cuando yo ya soy Chabán Efectivamente Seguramente Hay una cadena De encarnaciones De encarnaciones anteriores Lo he hecho En función En función De ser escritor Entonces Ser escritor Efectivamente Por supuesto Que se manifiesta En mi opinión Claro A eso me refería Una voluntad literaria Pero no es traición Al contrario Es lo contrario De una traición A lo que me quería A lo que me quería yo referir Es a que precisamente Tu personalidad Tu carácter de escritor Empapa todo aquello Que percibes Y lo modifica Sí Pero seguramente Mi personalidad de escritor Es consecuencia De todas esas cadenas De reencarnaciones Y no causa De esas reencarnaciones Si fuera causa De esas reencarnaciones Efectivamente Habría sido víctima De una fantasmagoría Bienvenida sea Por otra parte Propia de escritor Pero de ser Consecuencia Y no causa En cambio Bueno Pues hay una Hay una cadena lógica Sí A mí lo que Me resulta Es decir Soy escritor Porque antes de ser escritor Fui cura Fui guerrero Fui chamán Y fui lobo Sí Pero me sorprende Por ejemplo Pero para el herrero El ser herrero Es lo más importante Del mundo Porque es lo que es Entonces me sorprende Que tú llegues un momento En que puedas discriminar Esa vida Y decir Como cuando era herrero Tampoco aquello Tenía mucho valor Nada tengo contra los herreros Al contrario La fragua de vulcano A eso voy No Pero no Lo que sí es verdad Es que hombre Imagina A lo mejor he sido No ya herrero Cosa que me habría gustado Ser herrero A lo mejor he sido Secretario de ayuntamiento O funcionario De administración De primera clase O político O cosas tan horrendas Como esas Bueno Evidentemente Esas cosas No solo no me habrán marcado Sino que habré salido de ellas Rebotado Y por consiguiente Habrán sido borrones En mi historial ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué crees tú Que nos espera Tras la muerte? Bueno Creo que la muerte Creo No lo sé Yo creer No creo en nada Yo Creer en No creo en nada Yo creo que Por tanto Lo que emito Es una opinión Yo creo Me parece lógico Pensar Que la muerte No es la última estación Sino que es un camino Que sigue Después de la muerte Sigue el camino Y sigue el camino ¿A dónde te lleva ese camino? Pues no lo sé Es decir Los místicos hablan de siete cielos Es decir Yo creo que Yo hay un libro Que no sé por qué Publicó Planeta En América Pero nunca ha aparecido en español Que yo me lo encontré Un libro Es que en América Precisamente Me lo encontré Era un libro escrito Por un profesor De la Universidad de Toronto Y por un periodista Que se llamaba La vida entre las vidas Entonces efectivamente Si esto de las reencarnaciones Va a misa Y existe Hay un periodo En el cual el alma La conciencia Permanece en lo que los tibetanos Llaman el bardo Bardo Todo lo libro Tibetano de los muertos Que es el más allá Que es el periodo Bueno, no es el limbo Al contrario El limbo es una zona de nadie Por así decir El limbo es el lugar Es el purgatorio No, tampoco es el purgatorio Esos son conceptos distintos El bardo Es el lugar Donde las almas De las personas Suficientemente desarrolladas Ya permanecen Haciendo los planes De lo que va a ser Su próxima reencarnación Eso explicaría Que uno se reencarne En formas de vida En formas de vida duras En formas de vida desagradables En un mendigo O en un leproso En fin O en alguien Que pasa por la vida sufriendo Porque para su desarrollo espiritual Será esa experiencia La que les falta Y la que necesitan Entonces Eso es lo que se llama La vida entre las vidas Entonces yo he dirigido También talleres Sobre la vida entre las vidas Porque hay un sistema Elaborado por los templarios Que se llama El sistema Cristo Que te permite Remontarte la vida entre las vidas Y eso es incluso Aún más iluminador Que remontarte A una vida pasada Todavía no estás En una vida pasada Estás en un intervalo Estás en un interregno Porque efectivamente Es cuando entiendes El porqué de lo que hiciste Y hacia dónde vas Tú estuviste cerca De la muerte Un infarto Te permitió Olerle el aliento ¿No? Bueno Yo he estado cerca De la muerte Toda mi vida En la medida En que he estado buscando Siempre el peligro He estado constantemente Mi dios favorito El dios en el que yo Con el que yo me identifico Es Siba El dios bailarín El dios funámbulo El dios que está siempre Danzando sobre el filo De la navaja Y a un lado tiene el abismo Y al otro lado Tiene otro abismo Yo recuerdo Cuando yo tenía Vamos que se me ponen Un poco los pelos de punta Cuando pienso en ello Si llegas Yo veraleaba en Soria Y Alicante Y a los ocho años Es cuando yo llegué a Soria Porque mi padrastro Es decir El segundo marido de mi madre Era soriano Y empezamos a ir a veralear a Soria O a pasar la mitad del verano En Soria A partir de los ocho años Y yo con ocho añitos Es decir Para llegar a Soria Todavía existe Se llegaba en el automotor Era un tren Y ese automotor Antes de entrar en Soria Pasa por un viaducto Un viaducto Que tiene un precipicio Vamos yo que sé De centenares de metros A sus pies Que todavía está Entonces ese viaducto Estaba rematado Por una cornisa Y en la cornisa Había una valla De tubos metálicos Entonces yo me iba Cuando llegaba El automotor de Madrid Cosa que era más o menos Hacia las seis de la tarde Me iba Me subía allí Me colocaba con los piececitos En la cornisa Me agarraba la barra metálica Para que en el momento En que pasaba el tren Eso me producía En fin Una sensación verdaderamente Jubilosa Una sensación de alegría Una sensación del ámbito De energía De fuerza Bueno tú imagínate La barbaridad Lo hacía con ocho años Con nueve, con diez Entonces siempre he hecho Ese tipo de cosas Con lo cual No solo tú te estás refiriendo A que yo sentía El aliento de la muerte En el cogote Cuando mi operación De corazón Los tres bypasses Etcétera Bueno ahí Efectivamente la sentí también Pero lo había sentido En muchas otras ocasiones A mí si me dices Dime uno de los momentos En los que más feliz Te has sentido Es decir Más cargado de vida Por ejemplo Corriendo los San Fermines La primera vez Que yo fui a los San Fermines Que ese es el secreto De por qué se corren los San Fermines Y por qué los San Fermines Se siguen corriendo Yo lo corrí por primera vez Cuando murió Hemingway Nada más oír La muerte de Hemingway Persona para mí Importantísima Ha sido un modelo de escritor Y como homenaje Me fui en autostop Sin un duro A los San Fermines Y allí corrí En aquella ocasión Dos veces Luego lo corrí ya En años posteriores Más veces Y verdaderamente Esa sensación De vida extraordinaria Que tienes cuando has corrido Con la muerte En los riñones No en el cogote Con los cuernos del toro Afilándote los riñones Y ya por fin pasa el toro Y estás vivo Bueno Tienes una sensación Una joie de vivir Verdaderamente indescriptible Y bueno Por ejemplo También recuerdo Esto sucedió muchos años después La única vez Que han disparado contra mí Yo he estado varias veces Con pistolas apoyadas En el pecho En situaciones así Pero disparar contra mí Una ametralladora Es algo que solo me ha sucedido Una vez en la vida Fue en la semana de protesta Contra Pinochet en Chile Que me envió Pedro J Yo entonces estaba En el diario 16 Me envió allí Entonces cubrí Esa semana de protesta Contra Pinochet en Chile Y hubo un momento En el que En una manifestación Murió un obrero Y entonces en lo que En Santiago de Chile Se llaman las poblaciones Que son barrios obreros Que están en la periferia De Santiago Y va a haber el entierro De este obrero Bueno entonces fue allí Pues las gentes de izquierdas Los de la oposición Era Pinochet etc Y yo fui también Entonces íbamos avanzando 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 Hacia el cementerio Donde iban a enterrar A este obrero Que había muerto Y entonces yo me fui Dando cuenta Al llegar de que Aquello estaba negro De policías Negro de militares Por todas partes Más o menos emboscados Camuflados por aquí Por allá Dije uy 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 Vamos a caer aquí En una encerrona En una emboscada Entonces tomé la precaución De pescar un taxi Y colocarlo en la puerta trasera En una puerta cerrada De hecho tuve que saltarla Que estaba en la parte trasera Del cementerio Dije usted quédese aquí Entonces efectivamente Cuando estábamos ya Con el ataúd del obrero Descendiendo Se desplegaron Se desplegó el ejército Y entonces bueno Yo conseguí saltar Esa puerta Salvé A una periodista americana Con la cual por cierto Ligué claro Como no iba a ligar En semejante circunstancia Y a un periodista De no sé dónde Varón Este era varón Y nos metimos Los tres en el taxi Y ya cuando Intentábamos salir De aquella encerrona Ya había un puesto De bloqueo del ejército Ni siquiera de la policía Y lo forzamos Yo le dije al taxista Y el taxista lo dice Dije atravieselo Todavía no habían cerrado Todo el paso Y en ese momento Dispararon No dispararon al radar Dispararon al aire Pero sentí por primera Y única vez en mi vida El tableteo De la ráfaga de ametralladora Que pasaba cerca de mi cabeza Bueno Eso también me produjo Una alegría inconmensurable Entonces fíjate que Graham Greene Que era un hombre De tendencias muy depresivas Y que pasó por momentos Muy graves de depresión A lo largo de su vida Sobre todo en su juventud Y en su adolescencia Hizo en seis ocasiones La ruleta rusa Y cada vez que hacía La ruleta rusa Y no le tocaba La bala fatídica La depresión desaparecía Y se recuperaba Durante unos meses Hasta que volvía A hacer la ruleta rusa ¿Y cómo no murió Haciendo la ruleta rusa? Pues tuvo suerte Tuvo baraca ¿Y tú la has hecho? No, la ruleta rusa No la he hecho Pero esto que te estoy contando Es una forma de practicar La ruleta rusa No, pero claro A tenor de esto Que me estás contando Tú serías el hombre Más feliz del mundo Sobreviviendo a una ruleta rusa ¿No te apetece? Que no te quepa la menor duda Pero es claro que me apetece Por supuesto Pero bueno La ruleta rusa Es una forma un poco mecánica Me apetece más Pues si estalla una guerra Irme a la guerra Si hay un terremoto Si hay una erupción volcánica De hecho yo cada vez Que le abro el periódico Me meto en internet Por la mañana Y veo que ha estallado una guerra O una epidemia O un atentado terrorista Mi impulso No siempre consigo hacerlo Pero mi impulso es irme para allá Es lo que hice por ejemplo Con el terremoto de Fukushima A mí el terremoto de Fukushima Yo estaba en ese momento Viviendo en Japón En Kioto Trabajaba en la Universidad de Kioto Pero no me pilló en Kioto Porque yo había venido a España Para hacer unos cuantos programas De las Noches Blancas Y me pilló haciendo una escala Que yo estaba allí Tres o cuatro días En Tailandia Y me pilló en un hotel de Bangkok Y lo primero que hice Fue lo contrario De lo que hicieron Todos mis colegas periodistas Todos los periodistas extranjeros Todos Los que estaban en Japón Huyeron Y se vinieron precisamente A Bangkok O a lugares similares A playas paradisíacas Y allí a través de las noticias De la CNN y de tal Se inventaban las crónicas Completamente falsas Que enviaban aquí Yo hice todo lo contrario Me fui inmediatamente después De leer la noticia en el periódico Al aeropuerto Me hice con un billete Para llegar a Japón Y me fui allí Solamente hubo dos periodistas Que permanecimos allí Bueno El otro es David Jiménez El que llegó a ser director del mundo Que no permaneció allí Pero que también estaba en Bangkok Y también vino a Japón Todos los demás huyeron Como conejos Bueno pues no seas periodista Coño Si haces eso ¿No? Sí, sí Así que bueno He jugado muchas veces A la rueta rusa ¿Y los deportes de riesgo? ¿Los deportes de riesgo A ti te encantarían también? No Puenting por ejemplo Bueno vamos a ver Vamos a ver Claro Un hombre que tiene esa creencia Por ponerse en riesgo Sí Sí Están hechos para ti Sí Pero en primer lugar Los deportes en general Nunca me han interesado Porque yo no soy nada competitivo Y en los deportes siempre hay un elemento de competitividad Hombre que el puenting Pero no El puenting Bueno de emulación de ti mismo Superación de ti mismo Estas cosas Pero es verdad que en cierta ocasión Estando yo en Alicante En Alicante en plan veraneo Con mis hijos Mi mujer de entonces Etcétera Una cosa así muy familiar De repente me metieron Esto fue hace No sé en el año Sería en el año 92 93 por ahí Me metieron debajo de la puerta Un papelito Unos desconocidos Que me decían que Al día siguiente A tal hora A las 12 Iban a hacer puenting Desde uno de los puentes De la autopista Que va a lo largo de la costa Desde Alicante a Valencia Y que me citaban allí Dicen que seguro que usted Dragón Le va a gustar esto Venga y tal Y fui Y fui acojonado Tengo que decir que fui acojonado Pero fui Y no estaban Entonces me libré de hacer puenting Si llegan a estar Acabo haciendo puenting Claro que sí Bueno yo también suelo contar A lo mejor me lo habrás oído La vez en que Yo soy una persona Realmente muy valiente No lo digo por presumir Es así y punto Pero hay algunas cosas Que me dan miedo Como a todo el mundo Las mujeres me dan miedo Las motos me dan miedo Yo no me subo a una moto Ni para atrás Sí pero a una mujer sí Sí me subo Me subo Has dicho Has metido en el mismo saco Las motos A las que nunca te subes Las mujeres Que te gustan más Que un tonto un lápiz Es que me perdonen Las mujeres Y las motos Pero se parecen bastante Efectivamente A las mujeres Te encarabas Y a las motos también Y las mujeres Van a toda pastilla Y las motos también Y a las motos Las sujetas por el manillar Y a las mujeres Las sujetas por las caderas O por los brazos O por las tetas O por donde te pillen O sea que se parece bastante Ya sé que esto me va a costar caro Esto que estoy diciendo Y me van a crucificar Pero bueno No A lo que iba Y me da miedo Tirarme de cabeza A algún sitio Pero vamos Desde el borde de una piscina Yo no me tiro Desde el borde de una piscina Al agua Ya me dirás tú la tontería Pero fue porque Tengo una especie De trauma infantil Porque cuando tenía 10 o 12 años En cierta ocasión En que me estaba tirando En unos balnearios Muy curiosos Que había en la playa Del postiguete en Alicante La Alianza y la Alhambra Se llamaban Que eran como espigones Construidos de madera Que se adentraban en el mar Bastante Y que tenían Pues una especie De habitacioncitas Y esas habitacioncitas Por una escalera En diagonal de madera Daban al mar Entonces yo iba Y me encaramaba Al escalón más alto Al peldaño más alto De esa escalera Y desde allí me tiraba Bueno y en cierta ocasión Al tirarme al agua Bueno tenía que Sobrevolar En fin Por esa diagonal Me dio miedo Y me agarré al pasar A uno de los barrotes Y claro me pegué Un castañazo impresionante Me magullé Lleno de heridas De moratones Y tal Y desde entonces Tengo miedo a tirarme de cabeza Entonces en cierta ocasión Que es a lo que iba Me llama Nieves Herrero Que entonces Hacía un programa de televisión En Antena 3 Y me propone Que me tire en paracaídas Desde la Torre Picasso Y le dije que sí Afortunadamente No se pudo hacer Por motivos técnicos Pero si no Si no ahí me tiré Si efectivamente Eso es Baraka Me salvo a última hora Efectivamente Si no habría acabado ahí Vestido de Superman Y lanzándome en paracaídas Desde la Torre Picasso Oye Respecto a esto Que has dicho De tu trauma Con el tema De tirarte de cabeza De cabeza al agua Te digo Lo de Krishnamurti Hazlo Y ahí se te irá el temor Una vez lo hagas Lo consideraré Pero la verdad es que Es mucho riesgo Pero tampoco beneficio Que voy a sacar Tirándome de cabeza al agua Además yo soy de secano A mí no me guste Yo prácticamente Mi único contacto Con el agua Es en la ducha O en el baño japonés Y a mí Yo no voy nunca a la playa A mí me aburre Y además Me parece que el agua Está muy fría Me cuesta muchísimo Entrar en el agua Incluso en el Mediterráneo Incluso en Alicante No te digo ya Si me voy a una playa gallega O asturiana Entonces entro ahí Dando saltitos En fin Poco a poco Va subiendo el agua Se me hieran los cojones Se me hiera el ombligo Ya cuando estoy dentro Me vuelvo a miro a la playa Y digo Bueno y ahora qué hago Y me salgo Entonces ya hace mucho Que decidí no ir a la playa Entonces tampoco voy a la piscina Bueno ahora a veces Voy un poco a la piscina Pero porque tengo un niño De cinco años Y bueno Son gajes de la paternidad ¿No? Pero no No le veo ningún sentido A tirarme de cabeza Al borde de la piscina Prefiero irme a Fukushima Es más rentable Da más cosas Retomando el tema de la muerte Tus experiencias con la ayahuasca Te ayudaron a hermanarte Un poco con ella Te acercaron más a ella Me acercaron a la ayahuasca No la ayahuasca Tus experiencias con la ayahuasca A la muerte Bueno más que a la muerte Me acercaron a algo más que la muerte Me acercaron a la nada Mi primera experiencia con la ayahuasca Que fue en Mojácar En Almería Bueno En esa experiencia Se produjeron Dos cosas realmente extraordinarias Una Parece ser que en la ayahuasca Que es una Es una droga Es un enteógeno silvestre Es una liana En definitiva Del Amazonas Del Oninoco De toda esa zona Bueno pues Te vas a la selva Entonces Vas merodeando por la selva Una selva que puede ser Una selva imaginaria Creada por En fin Sabe Dios por qué Creada por la sustancia enteogénica Entonces De repente Te sueles encontrar Con una especie de agujero Y entonces Ante ese agujero Que te sale al paso La reacción es O te da miedo Y te alejas O te atrae Lo que decía antes De la atracción del abismo Y te tiras a él Bueno pues yo como un gilipollas Ni me tiré Ni me alejé Me resbalé Y me caí al agujero Y entonces Bueno yo había mirado Poco antes el reloj Y estuve en la nada Caí en la nada absoluta Y estuve media hora Más o menos En la nada absoluta Sé que estuve media hora De reloj Porque al salir Miré el reloj Había transcurrido Más o menos media hora Entonces yo Yo ahora en estos momentos Tengo 81 años Dos meses Siete días O los que sean Menos media hora Porque no estuve en ninguna parte Entonces lo único que te puedo decir De esa experiencia Que por supuesto Es una experiencia inefable Y por lo tanto No te la puedo transmitir Hay que vivirla Es que fue extremadamente agradable Estar en la nada Entonces perdí el miedo a la nada En fin Eso que plantea Heidegger El ser y la nada Todas esas cosas existencialistas Etcétera Perdí esa angustia existencial Ante la nada Heidegger se preguntaba ¿Por qué el ser y no la nada? Pues efectivamente ¿Por qué el ser y no la nada? Entonces tuve media hora en la nada Pero una vida en la nada Tiene que ser terrible ¿Por qué? Porque terrible Bueno eso es el nirvana Te has fundido con el universo Te has fundido con la energía Y la otra cosa Importantísima Que me sucedió En aquella primera ingesta de ayahuasca Fue que Bueno más o menos Todos tenemos ciertos condicionamientos Sentimiento de culpa Los sentimientos de culpa No son inculcados Por el sistema de valores vigente Por las religiones y tal Y más o menos Pues todos solemos llegar A la edad adulta Incluso no a la edad adulta También los niños la tienen Pues con más o menos Sentimientos de culpa Hacia ciertas cosas Y eso es la pérdida de la libertad El mayor enemigo de la libertad Es el sentimiento de culpa Porque te condiciona Una persona empieza a ser Verdaderamente libre Cuando se da cuenta De que no hay motivo alguno Para tener sentimientos de culpa Bueno entonces yo tenía Algún sentimiento de culpa Que duda cabe en aquel momento Y entonces me asomé Es decir Transité por mi conciencia Mi conciencia además Se había convertido En un tubo En un tubo metálico Y ese tubo Que yo podía imaginar Que estaba lleno No sé De telarañas De murciélagos De escupitajos De cosas así Oye estaba limpio Reluciente Brillante Como los chorros del oro Entonces me descondicioné Por completo Hacia cualquier asomo De sentimiento de culpa Que pudiera quedarme Entonces fue crucial Aquella experiencia Con la ayahuasca Un vele vivir Tuta una morte honora Petrarca El más hermoso En decasílabo De la lengua italiana Un vele morir Tuta una vita honora ¿Cómo hay que vivir? Tú lo llamas Vivir de forma virtuosa Sí Hay que vivir de forma virtuosa ¿Sabes lo que significa virtud? Significa energía La virtud es la energía La persona virtuosa Es la persona que tiene energía Y naturalmente La aplica No para hacer daño a nadie Ni para hacerse daño a sí mismo Eso sería un uso perverso De la energía Hay que llevar una vida virtuosa Pero eso no quiere decir Que hay que llevar una vida puritana O algo parecido Porque claro Las religiones nos inculcan Que ser virtuoso Pues es no follar Por así decir No, pues no No tiene nada que ver con eso Entonces Hay que llevar una vida libertina Y virtuosa al mismo tiempo Jenny Yang ¿Pero y cómo es una vida virtuosa? Enérgica Fiel a ti mismo Leal a ti mismo El hombre solo tiene una tarea Antes y cuando nace Que es conocerse a sí mismo Es el Nostet Eipsum En fin de toda la filosofía pagana Yo Por encima de cualquier otra cosa Soy pagano Mucha gente cree que yo soy budista Y cosas así Pero yo que voy a ser budista Taoísta Pero el taoísmo es una filosofía No es tampoco una etiqueta religiosa No es una religión el taoísmo Efectivamente Yo soy taoísta Pero bueno Ser taoísta Es ser pagano también Es el Iken Nung Entonces En el paganismo Te dicen que La tarea fundamental del ser humano Es conocerte a ti mismo Es decir Nostet Eipsum Es lo que estaba inscrito En el dintel Del santuario iniciático de Delfos Similar al de Eleusis Y ya sabes que yo estoy organizando Estos encuentros eleusinos En el santuario de Eleusis Que estuvo abierto Desde el siglo VII a.C. Hasta el siglo IV d.C. Cuando monjes nestorianos fanáticos Al calor del triunfo del cristianismo Lo arrasaron hasta sus cimientos En el santuario de Eleusis En las dos fiestas que había al año Fiestas mayores y fiestas menores Acudían personas de todas partes Y sobre todo Los espíritus más ilustres Políticos, filósofos, artistas Pensadores, dramaturgos Del mundo del Mediterráneo En aquella época Todos pasaron por Eleusis Y todos fueron iniciados En los misterios mayores No sabemos Lo que sucedía En los misterios mayores Porque los labios De estas personas Estaban sellados Por el secreto hermético Pero sí sabemos Que vivieron una experiencia Como lo son todas Las experiencias iniciáticas De muerte y resurrección No hay mejor manera De perder el miedo a la muerte Que hacer eso Morirte Entonces precisamente En estos encuentros eleusinos Lo que yo intento De alguna manera En la medida de lo posible Bueno Es ayudar a las personas A tener estas experiencias De muerte y resurrección Y todo esto Me he ido por los cerros de uve ¿A qué venía? Te estaba comentando Ahora claro Me he perdido yo mismo En vivir de forma virtuosa En vivir de forma virtuosa Bueno Entonces el vivir de forma virtuosa Consiste en dedicar Todos los esfuerzos de tu vida A averiguar quién eres Casi nadie sabe quién es Casi nadie No Es decir Lo que acabo de decir Está equivocado El niño sabe quién es Pero el niño lo olvida Cuando lo llevamos al colegio Bernard Shaw Decía Mi educación terminó Cuando me llevaron al colegio Y es verdad Yo me estoy dando cuenta Por ejemplo Como mi hijo Que vaya al colegio Ya viene Con estas cantinelas Que la sociedad Le infunde Ahora en los colegios Incluso vamos Un proyecto Quieren establecer Una asignatura fiscal Quieren enseñar a los niños Hacer declaraciones fiscales Para que los niños enseñen A sus padres Hacer la declaración de Hacienda No se puede llegar ya más lejos En fin En el liberticidio Pero bueno A lo que iba Entonces el niño se olvida Cuando ya enseña Ahora ya Estás en la edad de la razón Ahora ya eres mayorcita Ahora tienes que tomarte la vida en serio Y ahora tienes que dejar de ser el que eres Y el niño se olvida Y se convierte en un adolescente Y empieza a hacer las tonterías Que hacen Y que hemos hecho Todos los adolescentes Que si las tribus Que si los piercing Que si los tatuajes Que si todo esto La confusión absoluta Entonces llega un momento En que la única forma De salir de la adolescencia Es recuperar la infancia Y eso es la literatura La literatura es recuperar la infancia Yo siempre digo que Hay un cuento de Kipling En un libro El último libro Que escribió Kipling Que se llama precisamente así Just Saw Historias Para los niños Y para los que aman a los niños Que yo lo tengo permanentemente Desde que era niño Desde que a los 7 o 8 años Me lo regalaron En mi mesilla de noche Si vienes a Castilfrío Verás que está en mi mesilla de noche Y en ese cuento Es un cuento De por qué tiene el camello Tan singular joroba Por qué las cebras Tienen rayas Etcétera Kipling se inventa una historia Para justificar Esas particularidades De los animales Y entonces hay uno Que habla de los gatos Y entonces en ese cuento Sobre los gatos Bueno, se explica Que el gato Es un animal inquietante Es un animal psicopompo Que pone al hombre Con el más allá Es un animal de brujas Es un animal de cementerios Es un animal noctámbulo Es un animal que ve de noche Etcétera Y que siempre ha inquietado Los seres humanos Pero sin embargo Los seres humanos En la noche de los tiempos En la prehistoria Llegaron a un pacto Con los gatos Y ese pacto Ese, los seres humanos Nos comprometíamos A colocar un cojín Junto al fuego Y una jícara de leche Y a cambio de eso Los gatos se comprometían A dos cosas Una A Echar a los ratones O a cazarlos Y la otra A vigilar el sueño De los niños Mientras duermen Bueno, yo esa experiencia La he vivido Prácticamente con todos mis hijos Este que tengo ahora Nació rodeado Por tres hijos Aquí En este mismo sofá Que cuando nació mi hijo No estaba aquí Sino que estaba en la habitación contigo Nació aquí rodeado de gatos Entonces efectivamente Todos mis hijos Han nacido Con los gatos Yo veo a mi hijo Por las mañanas Mi hijo por las mañanas Cuando no está durmiendo conmigo Cosa que a veces lo hace Se viene Inmediatamente abre la puerta Y dice Vamos a dejar entrar a los gatos Y entran todos los gatos Y es un momento Verdaderamente De plenitud vital Extraordinaria El que yo tengo Con mi hijo Y con los gatos Los gatos Un gato jamás araña a un niño Es increíble Imagínate Las putadas Las perrerías Que los niños Hacen a los gatos Los aplastan Les tiran del rabo Del bigote Nunca Estos tres gatos Que tengo yo Ahora Han emitido El más ligero Bufido El más ligero Arañazo En dirección Aquela Entonces El deber del escritor Yo siempre lo he entendido Así La tarea del escritor El escritor no tiene deberes Pero la tarea del escritor Es vigilar el sueño De los niños Mientras duermen Y vigilar también El propio sueño De su infancia Entonces Tirando de ese hilo Llegas al norte de Ipsum Llegas a averiguar Quién eres Cuando llegas a averiguar Quién eres Ya está todo bien Has alcanzado la felicidad Porque sabes Al saber quién eres Sabes Para qué has nacido Sabes cuál es el sentido De tu existencia Es decir Sabes lo que debes hacer Y sabes lo que quieres hacer Y deber y querer Se funden En un solo verbo Y ese verbo Es la libertad Ese verbo Es la felicidad Entonces la única forma De ser feliz La única forma De alcanzar verdaderamente La condición humana Es Conocerte a ti mismo En relación Con esa Permanente conexión Con la infancia Que todos debemos mantener Tú has dicho Que prefieres Releer libros ya Que leer los nuevos Es decir Volver a tu infancia A través de los libros Que leías entonces Sí Es verdad Es verdad Pero bueno Esto Seguramente también Esto es una particularidad De mi edad Efectivamente Hombre Recuerdas la infancia Y la recuerdas Siempre quieres volver a la infancia Entonces esos libros Son los libros Que me han marcado A mí cuando llega No sé Un periodista como tú Y te hace la típica Pregunta de periodista ¿Cuáles son los libros Que más influencia Han dejado en su vida? Bueno Los escritores O quienes sean Tendemos a ponernos estupendos Los diálogos de Platón La lógica de Aristóteles El Quijote La crítica a la razón pura A la divina comedia Mentira Los libros que verdaderamente Nos han marcado Son los libros que leímos En nuestros primeros años Que quedaron inscritos En la cera virgen De la infancia Si no el egipcio Don Sawyer Neil Solgerson Guillermo En mi caso Primer libro que recuerdo Haber leído Y esos son los libros Que releo constantemente Y que verdaderamente En ellos siempre encuentro Encuentro cosas nuevas Pero sobre todo Me encuentro a mí mismo Encuentro al niño que fui Inmediatamente Recupero la infancia En mi defensa Te diré que no voy a preguntarte No iba a preguntarte Por esos libros Que te han marcado Pero sí tienes razón Porque además Esos libros Yo creo que son Los que te atan después Los que crean Ese ¿Cómo te diría yo? Ese afán Esa necesidad De leer más ¿No? Son los que Si el primero No te aporta nada Si no te aficionas A la lectura Desde niño Ya no te vas a aficionar Nunca Pero claro Yo tampoco Es decir Yo no creo que Leer sea tan importante Para todo el mundo Como nos cuentan Hay personas Que tienen vocación De lectura Y hay personas Que no la tienen Y ya está Tienen vocación De otras cosas Y su camino De aprendizaje De desarrollo De crecimiento Lo llevará Por otros caminos No soy nada Partidario De imponer la lectura A nadie A mí todas estas Trajines institucionales Las noches blancas En la noche De los libros El día del libro San Jordi Y todo esto Me parecen patochadas Yo de hecho Yo de hecho Yo de hecho No intervengo Nunca me verás Intervenir En esas Cermeses En esas carnavaladas Iba a decir Que viene de alguien Que ha hecho Todo lo posible Y más Por fomentar la lectura Bueno Yo no sé Si estaba fomentando La lectura o no Lo que estaba haciendo Era algo Que siempre me ha gustado Que es hablar Con escritores Pero bueno Tampoco es que Lo hiciera Para salvar a la patria Ni mucho menos No quiero salvar A ninguna patria Pues se echan de menos Programas De ese tipo Bueno He estado haciendo Hasta hace nada Libros con wasabi ¿Qué influencia Tiene en tu vida Y en la expectativa Ante la muerte Tu familia ¿Cómo lo vivirías Estando solo? Bueno Mira Si vienes a Castilfrío Verás que Uno de los azulejos Que tengo en la puerta En la fachada De la casa Prácticamente Dice Es un verso De Miguel Hernández Que dice Yo solo soy yo Cuando estoy solo Entonces la soledad Es mi felicidad La soledad Es mi vocación La soledad Es lo que siempre Me ha movido Todos los momentos De soledad Han sido momentos felices Los momentos en compañía A veces han sido felices Y a veces no tanto Entonces yo en la soledad Siempre me encuentro a gusto Uno de los motivos Por los que me voy a Castilfrío Por los que he estado viviendo Hasta que ahora me ancla En cierto modo Mi hijo Mi nuevo hijo en Madrid Es porque en Castilfrío Prácticamente ya no vive nadie Yo podía estar seis meses En Castilfrío Sin hablar con nadie Entonces yo Yo no sé por qué Claro tengo fama Por culpa de esto Del micrófono Y de la tele Y tal La gente se cree Que yo soy muy parlanchín Yo no soy nada parlanchín Yo soy silenciosísimo Yo puedo tirarme Días y días y días Sin hablar Y cuando viajo No hablo con nadie Yo huyo de la gente conocida Hombre hablo Hablo con un camarero Porque le tengo que pedir Una cerveza Pero vamos Más allá de estas Comunicaciones elementales Yo me tiro tres meses En Tailandia O en Camboya O en Japón Y literalmente No hablo con nadie En esos tres meses Entonces para mí La soledad Es mi ámbito La soledad Es mi naturaleza Pero no sé si estás de acuerdo La soledad Es maravilloso Cuando tú la eliges Pero la soledad Impuesta es atroz Si tienes que estar solo Porque no te queda otra Eso es lo que me dicen siempre Yo no estoy de acuerdo A mí la soledad me gusta Tanto si es elegida Como impuesta No me importa nada Que me imponga la soledad Ojalá me impusiera la soledad Ojalá me llevara A una isla desierta Yo toda mi vida He fantaseado Por las noches Toda mi vida Desde que era niño Hay una serie De fantasías recurrentes Antes de conciliar el sueño Cuando estás ahí Peleándote con la almohada Y tal Y una que siempre he tenido Desde niño Es dos mejor dicho Una que soy el último hombre vivo Como hay una película Cuando el futuro Bueno una película Se ha hecho en dos ocasiones Soy leyenda Hay una versión reciente Esta es la última Y su perro Hubo otra con Charlton Heston Y esa película Desde que vi la primera Que fue hace muchas décadas Me fascinó Siempre he fantaseado Con la posibilidad De ser el último hombre vivo O la experiencia robinsoniana Yo si hubiera sido Robinson No hubiera querido conocer a Viernes Viernes habría perturbado Mi soledad No no A mi la soledad impuesta Me da igual La soledad es buena Es como Si me obligas a tomar ayahuasca No me importa que me obligues Oblígame Pero Y entonces ¿Qué valor tiene tu familia En tu vida? Mucho Pero es que todo esto Son cosas complementarias Y además contradictorias Mira yo Yo soy la encarnación Del espíritu de contradicción Yo me estoy contradiciendo Constantemente Y vivo de manera contradictoria A mi me llama muchísimo la atención Que la gente Porque me ha oído decir una cosa O porque ha leído algo escrito por mi Ya se cree que eso va a misa Entonces llego de repente No sé Unos anfitriones en Estocolmo Lo digo porque me pasó Y porque cuento el episodio En este último libro mío De Shangri-La Pues llego allí Era nada menos Gente maravillosa Simpatequísima Me acogen En la residencia De la embajada del español Iba yo a dar una charla Que no conferencia Con mi hija llanta En el Instituto Cervantes de Estocolmo Y entonces La señora de la casa Amabilísima Dice bueno Te he preparado el desayuno Que a ti te gusta Soja No sé qué No sé cuánto No hay nada que sea carne No es tal Bueno Yo soy omnívoro Yo como cualquier cosa Por ejemplo Muchísima gente Que está emperrada En que yo soy vegetariano Vamos Yo no solo soy vegetariano Sino que en principio No me fío de los vegetarianos Y ya si son veganos Salgo corriendo Hay que ser libre ante todo Entonces tienes que tener El derecho a contradecirte continuamente Precisamente Graham Greene Que ya ha salido a relucir En nuestra conversación Al principio de una charla Al final de una charla Que yo no sé dónde Alguien que estaba allí Alguno de los asistentes En el coloquio Le dijo Usted señor Greene Se contradice Y Graham Greene Digo sí Claro que me contradigo Por supuesto Fíjate que toda la filosofía griega De la cual al fin y al cabo venimos Gira alrededor De tres grandes principios Que son El principio de identidad A esa El principio de tercio excluso Y el principio de contradicción Que es a no esa Eses Decir a esa No te conduce a nada Lo que te conduce a algo Es decir a no esa Digo si a no esa Que coño esa Y ahí se pone en marcha El pensamiento La imaginación La fantasía La reflexión Entonces Me contradigo continuamente Entonces El hecho de que a mí me guste La soledad No implica que al mismo tiempo No aprecie el contacto Con la familia Y la emocionalidad La emotividad Que existe en el contacto Con la familia Y para mí Bueno pues hay personas Dentro de mi familia Que han sido importantísimas Incluso personas que no he conocido Yo dedico una novela entera Es una novela que me costó Mucho tiempo Y mucho trabajo Y muchas fatigas Y muchos dolores Incluso escribir Que es muertes paralelas Que el protagonista es mi padre Al que no conocí Porque lo mataron Al comienzo de la guerra civil Sin embargo mi padre Igual que llevo a la muerte Como te he dicho antes Como el loro de los piratas Aquí en el hombro Llevo también a mi padre En el hombro Y de la misma manera Llevo No a todos mis hijos Pero sí a algunos de mis hijos Porque no todos los miembros De la familia son iguales Por supuesto No, no Todo eso Bueno todo eso forma parte Somos como cebollas Tenemos muchas capas Entonces una de mis capas Como la tuya Y como la de todo el mundo Es también una capa emocional Es también una capa afectiva Bueno pues ahí sí Que entra la familia Entran los amigos Etcétera, etcétera No, pero es que hay mucha gente Que incluso la mayoría De la gente que tiene familia Una familia bien avenida Tú le preguntas Por lo mejor de su vida Y te dirán Pues mis hijos Mis nietos Son tópicos Son tópicos Dan respuestas convencionales Hombre yo les doy cierta credibilidad Puedo entender Que para alguien Llegado un momento Llegado Una edad determinada Diga pues lo mejor Que me ha pasado es mi familia Bueno son estros Con quien paso mis días Y un poco El combustible De mi vida Están recitando estribillos Que les han enseñado Que les han enseñado Desde que han ido al cole Tú no asumes la posibilidad De que eso sea así Entonces Bueno asumo la posibilidad De que ellos lo piensan Pero se están equivocando Están engañados No se conocen a sí mismos No se conocen a sí mismos Quien contesta a algo A cualquier cosa Importante o insignificante Con un estribillo Con un sonsonete Con algo de lo que el discurso De valores dominantes Le está diciendo Se está engañando a sí mismo Porque no hay No hay dos personas iguales En el mundo Y si hay dos personas iguales Que se sienten iguales Y que repiten Esos estribillos A los cuales tú En estos momentos Te estás refiriendo Es porque se desconocen A sí mismos Ignoran que son individuos Ignoran que son personas Creen que son Faun politikon Como decía Aristóteles Animales sociales El hombre no es un animal social Pero si es un animal cordial Yo soy un animal cordial Pero no soy un animal social Soy un sociópata Por eso me gusta la soledad Pero como soy un animal cordial También me gustan mis hijos También me gusta mi madre También me gustan los amigos Y también me gustan las mujeres No solo por motivos emocionales También sexuales Pero entonces La familia no es Una de las patas principales De tu vida No es Hombre sí Claro que sí Claro que es como si me hicieran Los viajes Es que me desconciertas No sé exactamente La posición que tiene La familia en tu vida Desconcertándote Cumplo con mi deber de escritor Sí, sí, sí Pues lo confíes El escritor tiene que desconcertar Al lector Si no clase de escritores No, la familia La familia tiene un papel Importantísimo en mi vida Basta leer mis libros Basta ver la relación Que yo tengo ahora Con mi hijo Aquela Yo soy muy padre Y yo he dedicado mucho tiempo Mira, te voy a regalar Ese libro que está ahí Pacto de sangre Que es un libro Parte lo escribo yo Parte lo escribo Ayanta Ahí está toda mi relación Y ahí está toda mi relación Con la familia Y te darás cuenta De hasta qué punto Ha sido importante para mí Más aún Desde que nace Mi amistad Que ya vaya Para más de 20 años O de aproximadamente 20 años Con Jodorowsky Entonces Jodorowsky Tiene esta experiencia Que yo he relatado Que yo viví con él Y que he relatado Mi novela Muertes planarelas En su última parte Que es la experiencia Del árbol genealógico Entonces efectivamente Jodorowsky Tiene un libro Que se llama Donde mejor canta un pájaro Donde mejor canta un pájaro Es entre las frondas Entre las ramas De su propio árbol genealógico Y te das cuenta De que es así Porque tenemos también Una herencia Una herencia genética Te das cuenta De cómo muchísimas De las cosas De los condicionamientos Que están influyendo En nuestras vidas Son cosas que vienen De nuestros padres De nuestros hermanos Incluso de No ya de nuestros abuelos Sino de antepasados A los cuales ni siquiera conocimos Entonces a mí todo eso Me interesa muchísimo Que es la misma experiencia En definitiva Que se llama De otro modo Constelaciones familiares Oye Te he oído y leído Hablar del suicidio En más de una ocasión De tu propio suicidio Concretamente Bueno En fin Hablar de Cuando era un adolescente Pues sí Claro Me las daba de poeta maldito Como todos los Escritores adolescentes Y hablaba a veces De esas cosas Yo realmente Nunca he tenido vocación De suicidio Todo lo contrario Pero excepto En una ocasión Que es la única ocasión En la que me has podido Oír hablar seriamente No ya hablar Sino escribir De suicidio Que es cuando yo realmente Estuve pensando seriamente En el suicidio Tan seriamente Que me dirigía A mi amigo Neuropsiquiatra Gaona Este que ha escrito Un libro José Miguel La Gaona En uno de los cursos En ilusiones Casi el frío Y le pregunté Que cuál era el procedimiento En fin Más indoloro Más rápido Para suicidarse ¿Cuándo sucedió eso? Sucedió cuando me metí En un berenjeral literario Toda mi obra Es autobiográfica Y es autobiográfica En fin No por exceso De autoestima Y de estas cosas Sino porque En la medida En que yo A los tres años Decido ser escritor Y vuelco Toda mi virtud Toda mi energía En la tarea De ser escritor Decido construir mi vida Como la de un personaje De novela Y efectivamente Yo muchas veces digo Que no sé si soy buen escritor O no Eso lo decidirá la posteridad Si mis obras llegan A la posteridad Lo que sí sé Es que soy un buen Personaje de novela O sea, he estado En todos los países De la tierra He estado en guerras En terremotos He tenido ocho mujeres He tenido cuatro hijos De cuatro madres diferentes A los 19 años Ya estaba en la cárcel Etcétera, etcétera Evidentemente Que soy un buen Personaje de novela Entonces toda mi obra Es directamente autobiográfica Menos la canción de Roldán La canción de Roldán Bueno, la canción de Roldán Es un libro que se me cruza Y es un libro Que surge por encargo Yo nunca he escrito por encargo Tampoco hay en definitiva Porque el libro Se me va transformando Y se convierte en definitiva En un eslabón más De mi propia obra Pero bueno Esto es otra historia Pero el caso es que Bueno, por una serie De circunstancias Acepto ese desafío De ponerme a escribir Un libro que yo nunca he escrito Un libro que consistía Fundamentalmente en investigar Lo que pasó Y lo que no pasó Alrededor de toda la peripencia De Luis Roldán Y sobre todo lo que me atrajo En este libro Era que Roldán Protagonizó el episodio De mayor aislamiento penitenciario De toda la historia de España Estuvo 10 años Aislado a Macha Martillo En la cárcel de Brieva En el módulo de aislamiento De la cárcel de Brieva Entonces esto es Bueno, es crimen y castigo Dos toyes Quien en la casa de los muertos Capote Es Rubachov En el cerebro del infinito Es Truman Capote En la sangre fría Entonces inmediatamente Vi la vertiente literaria Del asunto Y por eso es por lo que En definitiva me embarqué en él Pero al mismo tiempo Bueno, el protagonista No era yo Aunque acabé convirtiéndome En cierto modo Al menos en coprotagonista Pero el protagonista No era yo Sino que era Roldán Es decir, ya no era Una novela directamente Autobiográfica Como lo han sido Todas mis novelas Y mis ensayos Y no me salía Y no me salía Y no me salía Y no me salía Entonces en la medida En que yo solo soy escritor Como te he dicho antes Si dejo de ser escritor Es decir, si soy derrotado Si no soy capaz De escribir un libro Como yo creo Que debe ser ese libro Otra cosa es que luego El libro sea bueno Malo o regular Que eso lo dirán los lectores Pero yo tengo que escribir Un libro a mi gusto Si yo no soy capaz De culminar esa tarea Mi vida no tiene sentido He dejado de ser Si he dejado de ser escritor He sido derrotado Pues tengo que quitarme el medio Entonces me costó mucho Me costó mucho Me costó mucho Hasta que por fin Conseguí arrancar Y en estos momentos Yo considero que La canción de Roldán Bueno, pues una En fin, una novela Que pertenece efectivamente A esa cadena áurea A esa cadena de eslabones Que es toda mi obra literaria Pero ahí es cuando yo realmente Empecé a Pensé en el suicidio Y además me di cuenta De algo Que debería haberme dado cuenta antes Y que a grosso modo Me había dado cuenta antes Y es de la soledad terrible En la que vive el escritor Porque nadie te entiende Cuando yo estaba atravesando Ese periodo En fin Con espíritu suicida Y lo comentaba Y lo comentaba con mis hijos Y lo comentaba con mi mujer Y lo comentaba con mis amigos Nadie me entendía Todos me miraban Y me decían Bueno, pues no escribas el libro Pero eres gilipollas ¿O qué? ¿Por qué te vas a suicidar Porque no te sale un libro? Nadie mentalmente Nadie entendía Nadie entendía No, no Nadie entendía Que porque no te salga un libro Pudieras suicidarte Es decir, nadie entendía Que para un escritor Ser escritor No consiste en vender libros En tener éxito En que te den un premio Ni nada parecido Sino consiste en escribir Y en escribir De la mejor manera En la que tú puedas escribir Y la única que me entendía En aquella circunstancia Fue, bueno La única persona de mi familia Que es escritora Que es Ayanta Que acaba de escribir Una novela extraordinaria A mi juicio Que se la van a publicar Dentro de poco Sería un buen capítulo Esto que cuentas Si hubiese terminado De esa forma Que afortunadamente no Sería un buen capítulo Para el libro Escritores suicidas De Pérez Rojo Que yo descubrí por ti Y Pérez Rojo Es el protagonista Del tercer episodio De este podcast De este podcast Que estamos ahora mismo Grabando Pues el tercer episodio Lo protagonizó Pérez Rojo Precisamente En el que hablamos De escritores suicidas Bueno, luego Con posterioridad el de Pérez Rojo Salió O sea, cuatro libros Muy buenos Con muchísimos datos De Tony Montesinos También sobre los escritores suicidas Efectivamente Muchísimos escritores Han sido personas depresivas Y yo creo que eso se debe Fundamentalmente Precisamente a esa soledad En la que vive el escritor Y si no tienes vocación de soledad Como yo la tengo Con lo cual estás inmunizado Para la soledad Y no te conduce En fin A la depresión A muchos escritores Terminan la depresión Por la soledad En la que el escritor Vive, sí, sí Claro que sí En una entrevista Con mi amiga María Villardón Que voy a aprovechar Para mencionarla Porque es una chica A la que quiero mucho Y la entrevista es maravillosa Es una gran profesional Le dices algo así Un ordenador Un billete de avión Si yo me quedara Si yo me quedara solo Sin Javier Redondo Entonces sí Este mundo me angustia Tú ya has visto El teléfono que tengo Estos llenos de iconos En fin, desde hace Desde que llegué yo a Malasaña Y yo llegué a Malasaña Cuando murió Franco Así que Esperanza Aguirre Vive en Malasaña No tenía ni idea Hombre, además Esperanza es muy Malasañera Por así decir Yo siempre le llamo La revoltosa Como en la zarzuela Madrileñista Es muy madrileñista Esperanza De hecho Es persona popular En el barrio Puede inducirte al suicidio El turismo Porque es que Bramas más contra el turismo Que contra internet Y lo gracioso Es que maldiga el turismo Una persona que ha estado En 110 países No, no, un momento Mira, a mí solamente Se me puede Solo A mí me puedes llamar Lo que te dé la gana Puedes llamar hijo de puta No me voy a enfadar No me importa lo más mínimo Soy un gran fajador Como se decía antes En el mundo del boxeo Y de la lucha libre Pero hay algunas cosas Que me llaman con insistencia Y que me irritan Una de ellas Es que me llaman provocador Eso me irrita mucho Porque yo no soy Un provocador Soy consciente De que mis ideas Son provocadoras En la medida en que Se oponen a lo que Casi todo el mundo piensa Soy consciente De que yo desde niño He pensado acerca de casi todo Lo contrario de lo que Casi todo el mundo piensa Acerca de casi todo Pero son mis ideas Que inducen Que parecen provocadoras Pero son las ideas No las provocadoras Yo no lo hago Con afán de provocar Un provocador es un impostor Es un señor que está Falsificando lo que él piensa Para inducir Una determinada respuesta En su interlocutor En su lector O en quien sea Eso me molesta Luego me molesta muchísimo También que me llamen Crítico literario En esas conferencias Entre comillas A las que tú te referías Antes no falla Llegas allí Y el amable Fernando Sánchez Dragó Crítico literario Que te está poniendo Por las nubes No hace falta Presentar a Sánchez Dragó Y dice Escritor Y no sé qué Y no sé qué Y dice crítico literario Bueno a mí eso me encocora Porque yo detesto A los críticos literarios Y si por mí fuera Los esposaría Para que no sigan Perpetrando sandeces Como perpetran Todos los críticos literarios Son escritores frustrados Que no fueron capaces De llegar a escritores Porque no llevaban el fuego divino En su pecho Como dice Jack London En el Martin Eden Y por lo tanto Son los cancerveros Que vigilan estrechamente Las puertas de la literatura Para que los verdaderos escritores No entren en ellas Y a pesar de eso Se joden Pierden la batalla Y acabamos entrando Bueno Crítico literario Provocador Y ya lo de turista Yo soy viajero Un viajero Es exactamente lo contrario De un turista Yo no he hecho turismo Nunca Yo viajo sin Es decir Mi ideal es viajar Sin billete de vuelta Y por supuesto Viajar atravesando cosas No sobrevolándolas Hace poco Porque He de decir Que llevo detrás de ti Cuánto tiempo Llevamos cuánto tiempo Llevamos intercambiándonos Correos Para esto Estoy emocionalísimo Por haber Llegado a reunir Yo no sé No sé por qué Estoy aquí ahora Hablando contigo Porque yo no me gusta nada Que me hagan entrevistas A mí lo que me gusta Es vivir Es vivir Es vivir Oculto Sí Y porque no sé decir que no Por lo mismo Por lo que me iba a tirar En paracaídas Desde la Torre Picasso Porque no sé decir que no Y al final estás aquí Y me estás obligando Tú perteneces a lo que André Mouroua Y yo Llamamos cronófagos Gente que devora El tiempo de los escritores Que es tremendo Porque la gente Nadie va a las 12 del mediodía A la casa de un notario Todo el mundo dice Bueno el notario Estaba trabajando En cambio en la casa del escritor Se creen que cualquiera Puede entrar en cualquier momento Y proponerle cualquier cosa Al escritor Y están devorando El tiempo del escritor O sea que tú perteneces Eres un cronófago Así que no sé Por qué estoy aquí Y además estoy aquí Álex Llevamos ya cuánto tiempo Yo que sé Media vida hablando Es hora ya De ir poniendo término A esta conversación Y de que vuelva A mis tareas literarias Álex Pero bueno Estábamos en Ah en lo de turista No es verdad Que odie a los turistas Más de lo que odio internet Los odio por igual Son las dos cosas Y Mefistó Que yo borraría inmediatamente De la historia de la humanidad Y volvería atrás Es el turismo Ha destrozado el mundo Lo ha destrozado por completo Todo lo que yo amaba En el mundo Toda mi forma de vivir Toda mi forma de viajar Todo eso ha desaparecido Ya no tiene sentido viajar Vayas donde vayas Te encuentras una chusma De borragos numerados Que han falsificado Por lo pronto los precios Ya hay un doble precio Para el turista Y para el indígena Yo he sido viajero Gracias a que yo Era un indígena Yo viajaba Yo vivía Como vivían los naturales Del país Y entonces vivía Con cuatro perras Si hubiera tenido que pagar Lo que ahora cobran Los turistas No hubiera podido viajar Y luego Es decir Se dice que el viaje Es el arte del encuentro Y en cierto modo puede serlo No solo es el arte del encuentro Eso ha desaparecido Porque tú ahora llegas Porque tú ahora llegas a cualquier país Que llegues hasta el lugar Más recóndito de la tierra Si sea la isla de Pascua Es el punto Después de la isla de Pitcair Más alejado de tierra firme Que hay en el mundo Y ya El señor que vive allí Que se te acerca Te ve como una bolsa de dólares Cuyo único objetivo Es extraerte la mayor cantidad De dólares posibles En el menor tiempo posible Entonces ya no es posible viajar Entonces me quitas el viaje Bueno Toda mi literatura Entre otras cosas Es literatura de viajes Estás una vez más Estás atentando contra mi vida Estás atentando contra mi imaginario Estás atentando contra mi filosofía Entonces sí, claro Odio el turismo con toda mi alma Fantaseo por las noches Con crear Llevo décadas Fantaseando por las noches Con crear guerrillas Contra los turistas Pincharles las ruedas De los coches Impedirles Ponerles peajes brutales En las fronteras Y cosas así Pero si te vas a otro país Tendrás que identificarte En cuanto llegues Para que no te lo hagan a ti Si un día eso se impusiese No, mira Está contado en uno de los capítulos De mi novela En el camino del corazón Y esto es algo que me sucedió Realmente Cuando yo llego a Japón Paso un primer año en Japón Y ya decido Con el dinero que había ganado en Japón Pues dedicarme a viajar por Asia Y emprendo el camino del corazón Y entonces el primer país Que visito después de Japón Por lógica geográfica Es Corea Entonces llego a Corea Y descubro Que las que Por casualidad Descubro que si yo le digo A la gente en Corea Al dueño del hotel Al revisor del tren Al portero del cine O del teatro Que I am not tourist I am traveler No me cobran Y dirá Es usted traveler Pues pase usted Y entonces me dediqué Durante todo aquel viaje A ir diciendo Que curiosamente Mucho tiempo después Que pasa por haber sido El inventor de esta distinción Entre traveler y turist Paul Bowles Que en el cielo protector Y en el cielo protector Y en la película De Bertolucci Y tal y cual Dicen esto No, no Fui yo Muchos años antes Desde que Paul Bowles Les lo dijera La distinción Entre traveler y turista Entonces eso era algo Que la gente allí Eso, el portero del cine El revisor del tren El dueño del hotel Entendía perfectamente La diferencia que corre Entre un traveler Y un tourist Que son exactamente Lo contrario Así que yo soy traveler No turista ¿Qué es la felicidad Para ti, Fernando? La felicidad Esa es una Otra palabra De estos que se están Poniendo de moda ¿Qué es la felicidad? No me puedes preguntar ¿Qué es eso? Porque yo he sido feliz Toda mi vida Yo todos mis recuerdos Son felices Es decir, yo lo más Que alcanzo es A darme cuenta De que ha habido cosas Aparentemente en mi vida Que son ese tipo de cosas Que la gente considera Desdichadas Si yo digo Pues oye Soy huérfano de padre Y a mi padre Lo mataron en la guerra O estuve en la cárcel A los 19 años O ya a los 22 Estaba divorciado O luego me fui al exilio Con 7000 pesetas En el bolsillo Y un pasaporte falso Y he estado en la guerra Y nada Cuentas todas estas cosas Y la gente puede pensar Joder Vaya vida Que ha tenido este hombre Bueno, pero todo eso Han sido para mí Experiencias de extraordinaria felicidad A mí me encantaba Ir a la cárcel Cosa que claro Cuando la digo ahora Todos mis compañeros de entonces Con los que sigo Manteniendo estrecha amistad Se llevan las manos a la cabeza Porque claro A ellos lo que les gusta Es autocondecorarse Con las medallas del heroísmo Y del martirio Que sufrimos En los años del franquismo A mí me encantaba Ir a la cárcel Las cárceles Era como un colegio mayor En aquella época El único problema Es que no tenías Contacto directo con chicas Pero bueno Fantaseabas Te hacías pajas Lo que fuera Y luego cuando salías a la calle Eras un héroe para las chicas Y todas querían ligar contigo Precisamente porque habías estado En la cárcel Así que ni eso Y todo lo demás Estudiabas lenguas Conocías a gente interesantísima Llevabas una vida sana Te recuperabas De los excesos Estivencianos De la vida bohemia Dormías a tus horas Hacías deporte Jugabas al frontón Y encima te sentías Eloico Y la vida De convicto No es dura No ¿Por qué? Es decir A mí nadie tiene Se supone que la privación De libertad A la que te somete Una reclusión como esa Ya es dura per se No, no La libertad no está en los barrotes La libertad es un hecho interior Yo cuando estaba detrás De los barrotes De la cárcel de Carabanchel Era infinitamente más libre Que el 99% De las personas que estaban fuera Y así me sentía Nadie tiene En la tierra El poder de convertirme a mí De convertir al hombre libre En un convicto Solo mi conciencia Puede convertirme En un convicto Solo mi conciencia Puede acusarme de algo Con visos de credibilidad Nadie Un juez Un abogado Un político Puede convertirme En un convicto Podrá etiquetarme Como convicto Pero no por eso Yo seré convicto Yo he sido siempre libre Entonces la felicidad Bueno Si he sido siempre feliz Normalmente Se definen los conceptos Por contraposición Como no sé Lo que es la desdicha No te puedo contestar A qué es la felicidad La felicidad es mi vida La felicidad es estar bien En tus zapatos Si vienes también A Castelfrío Verás como todos esos azulejos Que me gusta poner En la fachada de mi casa Dice en latín U vivene y vi patria Donde tú estás bien Ahí está mi patria Y yo estoy bien En todas partes ¿Y por qué se han Disparado las ventas De antidepresivos Y ansiolíticos? ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno El turismo Internet Todos los males De la modernidad Porque bueno Porque la gente Porque la gente No sabe quién es Entonces la gente Tiene miedo La gente tiene miedo La gente está perdida La gente está confusa El adolescente Siempre tiene miedo Mira La revista Smith Lo cito a menudo La revista Smith Que es una revista digital Ahora todas las revistas Son digitales Que le vamos a hacer De Estados Unidos Es una revista Que convocó Hace ya unos cuantos años Un concurso de micro relatos En seis palabras Basados en un micro relato De Hemingway Estremecedor Donde la teoría Del iceberg de Hemingway Llega al grado máximo El relato de Hemingway Decía Se venden Zapatos de bebé Sin estrenar Brutal Una tragedia tremenda Condensada en seis palabras Entonces inspirándose en ese modelo La revista Smith Convocó ese concurso Llegaron verdaderamente Cuentos muy ingeniosos Muy ocurrentes Y tal y cual Y uno de los premiados Era la descripción Del mundo actual Y la respuesta Al por qué la gente Se va a los ansiolíticos Etcétera Etcétera El cuento Era un cuento autobiográfico Era una autobiografía Que decía Nacimiento Infancia Adolescencia 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 Muerte Esa es la respuesta A tu pregunta Hay quien dice Que estamos creando Cada vez más Personas Más blandas Más sensibles Más vulnerables Es verdad Es el buenismo Imperante Es el relativismo Es el multiculturalismo Tú ves ahora una película De John Wayne Una película de Houston Una película de cuando Los hombres eran hombres Y las mujeres eran mujeres Ahora es un poema Delicioso Que tiene Luis Alberto de Cuenca Que se llama Incorrección política Y tal Y todo eso ha desaparecido Y ahora vivimos En un mundo de peleles Todos están ahí Son como flores de acequia Todo es delicadísimo Hay que cuidar a todo el mundo Hay que salvar a todo el mundo Pero si el hombre Es un animal depredador Por favor Tenemos que asumir Nuestra naturaleza depredadora Y practicarla De la mejor manera posible No solo el hombre Es un animal depredador Es el peor De los animales depredadores El depredador Ningún depredador Mata por placer Mata para comer Cuidado O para defender a la prole El hombre mata Por placer Mata hace el mal Yo estoy leyendo ahora Un libro maravilloso De Yuval Noah Harari Que habla de Se llama Sapiens Y habla de esos De los inicios De la historia y tal Y el hombre al principio Era un mierdecilla Hasta que aprendió A hacer armas Y usar el fuego Y tal Era la mierda Totalmente Se lo comían todos No podía hacer nada Claro Porque un león El hombre Con las manos desnudas No tiene que ser Porque no eran hombres todavía Porque no habían franqueado El umbral de la condición humana Precisamente en la columna Que he escrito ayer Y que aparecerá El próximo domingo Lo digo por la fecha de hoy En el mundo Que es una columna En la cual Bueno Hablo de esta decisión Que acaba de tomar Macron Y el gobierno francés De prohibir El llamado Lenguaje inclusivo Esto de decir Todos y todas Los vascos Y las vascas Miembro miembra Todo esto De prohibirlo En todos los documentos Oficiales de Francia Olé por Francia Y bueno Ahí precisamente digo Que lo que está detrás Del lenguaje inclusivo Es ni más ni menos Los académicos franceses Han emitido Un dictamen Que ha llevado a Macron Entre otros factores A tomar esta medida Diciendo que El lenguaje inclusivo Es la muerte de la literatura Y es verdad Yo llego más lejos En esta columna Y digo No solo la muerte De la literatura Que es cierto Es la muerte De lo que ha convertido El simio En ser humano Que es el lenguaje El descubrimiento De lo que es El lenguaje articulado Y al aprender a hablar Aprendió a pensar Porque el lenguaje Y el pensamiento Son inseparables Si no supiéramos hablar Si no existiera El lenguaje articulado No existiría el pensamiento Entonces Esa humanidad A la que tú Te estás refiriendo No es todavía humanidad Así que no me vale El argumento Es una humanidad Todavía no evolucionada Sí Son simios Hemos hablado De felicidad ¿Qué me dices del éxito? Mi amigo Pepe Me dijo un día Y me pareció Una buena definición Que el éxito Es poder vivir De lo que te gusta Bueno, mira El éxito Cuanto debe saber el hombre Está perfectamente expresado Por Kipling en Swift En su famoso poema Que por cierto Antes se me olvidó decir De a cuento De lo que me preguntaba Sobre mi relación Con la familia Y tal En ese poema De Liv Que hay muchas traducciones Diferentes La que yo aprendí De niño Que es la que sigo manejando Hay un par de versos Que dicen Si a todos apreciáis Y poco a todos Y nadie Amigo o no Dañaros puede Es decir Autonomía emocional Eso es importantísimo Y en cuanto a esto Que me estabas preguntando Ahora ¿Qué era lo de Del éxito? Ah, lo del éxito Tu concepción del éxito También Kipling El éxito y el fracaso Esos dos impostores Eso es una impostura Eso es algo Que no pertenece a ti Que es el éxito Yo si pudiera Esto lo digo a menudo Y nadie me cree Ya lo sé ¿Qué le vamos a hacer? Nadie me cree Si yo pudiera volver A antes del momento En el que tuve éxito Vamos, inmediatamente volvería Antes he dicho Que no me han sucedido Cosas malas en la vida Miento Mentía Se me ha sucedido Una cosa mala El éxito El éxito lo destruye todo El éxito aniquila tu vida Me preguntabas hace un momento Por la felicidad Epicuro Quizá mi filósofo favorito Después de Diógenes El perro Decía que la felicidad Consiste en vivir oculto Consiste en el anonimato Bueno, yo perdí El anonimato En el momento en que publiqué Gargoy y Siavidis Si yo pudiera volver A antes de publicar Gargoy y Siavidis Te aseguro que volvía Lo publicaría a título opóstumo Ya muerto me da igual Tener éxito Pero el éxito Es el que te permite Llevar la vida que llevas Y viajar Que te lo has creído El éxito El éxito ha puesto Toda clase de trabas En las ruedas De la vida que llevo Cuando yo llevaba La vida que verdaderamente Quería llevar Era cuando era un hippie Y ganaba 5.000 pesetas al mes Y estaba fumando Un chilón de achís En Katmandú Entonces sí que era Verdaderamente libre Mucho más de lo que El éxito me hizo No, no El éxito es una trampa mortal Hay que huir del éxito A ver las desplegadas Lo que pasa es que Llega un momento En que no es posible Porque no es voluntad tuya Es decir Yo no Cuando yo escribo Gargoy y Siavidis Oye, yo me tiro Seis años Escribiendo un libro De difícil lectura De estilo muy barroco Muy complejo Cargado de datos De temas rarísimos De ideas rarísimas Grueso a más no poder Por un autor desconocido Yo sabía que ese libro Lo normal era No ya que no tuviera éxito Sino que ni siquiera Se publicara Lo hacía porque Era lo que yo tenía que hacer Era mi tarea de escritor Me limitaba a ser yo mismo Y sin embargo El libro se publica Pasa lo que pasa Tres años consecutivos Siendo el libro Más vendido en España Un fenómeno asombroso Prácticamente sin precedentes En la historia De la literatura española Yo no preveía eso Mi sistema inmune No estaba preparado Para el éxito Te puedes ni imaginar La cantidad de líos Que yo me metí Por culpa del éxito Entre ellos líos Con mujeres Porque jamás pensé Que escribir Fuera una forma de ligar Bueno pues era una forma de ligar En el momento en que te conviertes En un escritor conocido Empiezas a llamarte chicas Desconocidas Y bueno al principio Acudes Torito Bravo Acudes a todos los trapos Y te metes en unos líos Descomunales Esto es solo anecdótico Pero líos de ese tipo Me fui metiendo en todos Y además sobre todo Que es lo peor Te conviertes en una máscara Te conviertes en un personaje La gente deja de conocerte Yo Que por supuesto A mí se me dice Muy a menudo Que tengo muchos enemigos Debe ser verdad Pero me lo tengo que creer Pero tú no lo sabes Yo no lo sé En primer lugar Porque yo no me meto En las redes Que entonces están Fundamentalmente los enemigos Con lo cual Sus diatribas No llegan a mis oídos A no ser que aparezca alguien Y le digo Oye te están poniendo A parir en las redes Bueno Ojos que no ven Corazón que no siente Y aparte eso Porque mi experiencia Es más bien la contraria Yo voy por la calle Bueno es que la gente Hasta me besa la mano Es una manifestación De cariño constante Por todas partes Que me molesta mucho Todo hay que decirlo Me molestan muy Las fotos y tal Pero bueno Las cuales alguna vez Me he encontrado Siempre cuando hablan conmigo Un rato Se quedan sorprendidos Y me dicen Yo creí que tú eras De otra manera Yo siempre digo Que yo en la distancia corta No tengo ningún enemigo No puedo tenerlo ¿Por qué voy a tenerlo? Si yo no hago nunca daño a nadie Si yo soy inofensivo Si yo soy además Una persona simpática Amable, divertida ¿Por qué voy a tener enemigos? Los enemigos no son De la persona Drago Los enemigos son Del personaje Drago Los enemigos son De la máscara Que el éxito te impone Y entonces claro Eso te obliga a vivir En una esquizofrenia Es decir Tienes un desdoblamiento De personalidad Eso es el éxito Has hablado de los líos De faldas Consecuencia del éxito Y me he acordado Que en una ocasión Te escuché decir En la radio Que el peor polvo Que echaste en tu vida Fue con una famosa Un hotel Sí, pero no te voy a decir El nombre Pues es a lo que iba Ojo Yo soy un caballero Entonces si hubiera sido El mejor polvo Tenía que intentarlo El mejor polvo de mi vida Te lo contaría encantado Porque además La chica en cuestión Se sentiría halagada Pero como fue el peor Es uno de los pequeños problemas Que tengo A la hora de escribir Mis memorias Afortunadamente Como ese polvo Se produjo en 1983 Y ahora estoy escribiendo Galgo Corredor Los años guerreros Que van de 1953 Al momento en que En 1964 me voy al exilio Luego llegarán Los años viajeros Que duran hasta el momento En que vuelvo del exilio Más o menos La muerte de Franco Luego llegarán Los años de Gargolis y Abidis Pero que me faltan todavía Tres o cuatro volúmenes Entonces a lo mejor Esta persona No se lo deseo Libre me dio Pero a lo mejor Esa persona en ese ínterin De escribir Tres gruesos tochos Que escribiré de mis memorias Que es cuando tendré que contar A lo mejor pasa mejor vida Y ahí es cuando Entonces ya la puedo contar Si está muerta Yo Tú nunca me habrás oído A mí meterme Con un escritor español vivo Yo cuando tengo que desahogar Mis instintos homicidas Con un escritor Siempre hablo de los muertos O de los extranjeros Porque ni los unos Ni los otros Van a enterarse de lo que digo Y a mí no me gusta Amargarle el desayuno a nadie Entonces no puedo decirte El nombre de esta chica Ni siquiera iniciales Como hacen en los programas Del corazón Que dicen P.no sé qué No pico Tenía que intentar No, pero de todas maneras A pesar de eso Para mí sorpresa Porque las cosas Acaban filtrándose No se sabe cómo Por osmosis Hace poco Que fui a un programa De televisión De la 1 Cuando salió este libro De Shangri-La El presentador lo sabía Y lo mencionó ¿Y cómo? Yo despejé a córner Inmediatamente Pero Y mencionó a la persona Sí, mencionó a la persona Bueno, si algún oyente De este podcast Así que si buscas ahí Ha visto ese programa Por favor En los comentarios Que me resuelva a mí la duda Y resuélveme tú ¿Eres pansexual? Sí ¿Y eso qué es? O sea, yo no No, no Eso es muy complicado De responder Por favor Vamos a ver Por lo pronto Esto de pansexual Es otro de los términos Cuya creación reivindico Porque ahora se ha puesto Muy de moda Ahora todo el mundo Habla de la pansexualidad Yo empecé a hablar De la pansexualidad Hace muchísimos años Y además Lo puedo demostrar Porque está en mi libro El sendero de la mano izquierda Ahí puedes encontrar Que es la pansexualidad Y mi libro El sendero de la mano izquierda Pues es de hace 20 años Más o menos Pero ya entonces Habla de la pansexualidad La pansexualidad Significa Eliminar El encasillamiento Entre el hombre Y la mujer Y la forma mecánica Convencional De hacer el amor Que tienen los hombres Y las mujeres Significa hacer el amor Con todo Eso no quiere decir Que dentro de ese Hacer el amor con todo No tengas preferencias Mis preferencias Evidentemente Son con el sexo femenino Pero eso no implica Que yo no pueda tener Experiencias homosexuales Transexuales Bisexuales Libertinas Conyugales De todo tipo Y las ha habido Esas experiencias De las que hablas Tú has catado varón Por supuesto Que he catado varón El sexo Es la clave De mi vida El sexo La divido Vamos siempre A las etimologías La sabiduría Consiste en remontarse Siempre a las etimologías La primera obra De la literatura española Son las etimologías Obra enciclopedia De San Isidoro Del siglo VI Antes de Cristo Con razón Dice el pueblo Ese sabe latín Quien sabe latín Sabe de todo Entonces hay que acudir Siempre a las etimologías ¿Y por qué? ¿A qué etimología Iba yo acudir ahora? Ya es que me des Libido Significa energía Entonces la libido Es ese amor Invocado En la última estrofa De la divina comedia Por Dante El amor Que el sol Mueve El altre Estele Eso es la libido Y eso fundamentalmente En la vida De los terrícolas De los seres humanos De la condición humana Se manifiesta a través del sexo De ahí que tú coges ya Esos días azules Donde yo cuento En fin Mis memorias De infancia y adolescencia Y yo mis primeras experiencias sexuales Se rebotan a los tres años Y probablemente las tenía antes Probablemente no seguro Lo que pasa es que No me acuerdo de ellas La primera experiencia sexual Se remonta Cuando yo tenía tres años Y además está ligada Como no A la literatura Si tú lees ese libro Esos días azules Me veas como arranca De lo que es mi primer recuerdo Mi primer recuerdo Es cuando yo aprendí a leer A los tres añitos Marisa Vidillo Leía perfectamente Yo en el colegio del Pilar Que ya he mencionado Era siempre Ya desde los seis años El que leía en voz alta Las oraciones en la misa En fin Cualquier cosa que fuera preciso Leer en voz alta La leía yo en el colegio A lo largo de todo Mi trayecto Por el colegio del Pilar Entonces yo a los tres años Ya leía muy bien Y mi mamá Y ahí arranca Esos días azules Estaba muy orgullosa De lo bien que leía su nene Y cuando venía una visita Me sacaban para que leyara algo Y efectivamente Y ahí arranca mi libro Llega una visita Y era una señora Muy simpática Amiga de la familia Que vivía en el mismo edificio Donde vivía yo Conri Leonesa De Alvarez de la Rivera Conrada La llamábamos Conri Que era una viuda de guerra Que era una señora Todavía de muy buen ver De pecho opulento En fin Y entonces bajó Y mi madre me sacó Para que leyera un trozo De un libro Lo leí Y a mí La primera turbación sexual Que yo recuerdo Se produjo allí Viendo Las opulentas Ubres De esta señora Y al mismo tiempo Llevaba pantalón corto Como lo llevaban todos los niños En aquella época Y estaba sentado En una cama turca De perlé Y perlé era una tela Que tenía como rugosidades Tenía como bultitos Y entonces a mí La visión de las tetas De esta señora Y el roce del perlé De los bultitos del perlé En mis muslos Me turbó Yo no sabía lo que era aquello ¿Y se te ha creado Un fetiche con el perlé? O sea, tú ahora Pues probablemente Lo que pasa es que yo no sé Si sigue existiendo el perlé Pues me sorprende Que no hayas intentado conseguirlo Porque ahora mismo Te pondrás como una moto Seguramente Tocando el perlé Seguramente Y entonces Pero es que inmediatamente Después de esto Esto también contado En esos días azules Yo me fui a jugar Y una hora después Cuando fuese Me llamó mi madre Para que me despidiera De la señora que se iba Entonces es cuando la señora Me pregunta ¿Qué vas a ser de mayor? Ahí en el rellano de la escalera Y yo le digo Yo voy a ser escritor A los tres años Con un aplomo absoluto Entonces curiosamente Están unidas las dos cosas Mi primera turbación sexual Y la conciencia De que yo quería ser escritor Había nacido con la vocación de escritor Porque tenía tres años Había venido ya con eso al mundo ¿No? Así que Todas las cuentas cuadran Oye Tú eres El sexo Eso es ser pansexual Las tetas de la señora La literatura Y el perlé Tú fíjate que yo También está contado En mi novela Las fuentes del Nilo Yo me aparto De la iglesia católica Yo naturalmente Pues como todos los niños De la época Era muy católico Era un fin De comunión Casi diaria De misa De confesión De todas estas Porque además Siempre he sido muy religioso En aquella época La forma de manifestar Mi religiosidad Cuando yo era niño Y adolescente Naturalmente Era la religión cristiana Y yo me aparto De la religión cristiana Es decir Desemboco En el ateísmo En fin Que caracterizó Mis años mozos Luego abandoné También el ateísmo Pero curiosamente A través de un fenómeno De pansexualidad Casi Cómico Absurdo Surrealista Yo Con 16 años Es decir Con todo el fervor De la adolescencia El fermento La levadura Que está irrumpiendo En mis venas Y en mis partes pudendas Y estoy preparando El examen de estado Que era Bueno Era un rito De paso importantísimo Era lo que ponía Final bachillerato Y ya te daba acceso A la universidad Entonces estaba preparando En séptimo año De bachillerato Eran siete años De bachillerato Entonces Nos daban En los últimos meses Por las tardes No íbamos al colegio Para que pudiéramos Preparar El examen de bachillerato Entonces estaba yo Mes de mayo Madrid era todavía Poblachón Manchego En el cual Cuando llegaba la primavera Llegaba el polen Llegaban las abejas Llegaban las mariposas Llegaban olor a hino Que venía de los campos Alrededor Era todavía una ciudad Muy campestre de Madrid Estaba a la ventana Hacía buen tiempo Estaba el balcón de mi casa La casa de mis padres abierto Y yo estaba estudiando Preparando La asignatura de zoología Había una asignatura Que era zoología Y entonces De repente Me pongo a estudiar La vida La reproducción El mecanismo de reproducción De las libélulas Y había una Era un libro Publicado por el editorial Escelícer O Escelícer Que nunca he sabido Se llevaba acento Que era de los jesuitas Y tenía una tira Donde se veían Unas libélulas Apareándose Monísimas Parecían Vamos De cinturita estrecha Unas alas de colorines Así revoloteando Era una monada Las libélulas Y venía Describían La vida sexual De las libélulas Y yo Tuve más Los pensamientos Como se decía En la jerga De los confesionarios Con las libélulas Y entonces Eso es a mí Uno siempre piensa Bueno Dragó O quien sea Se apartó De la religión Por las ideas filosóficas Porque belló A no sé quién Y a no sé cuánto ¿Qué va? Yo me aparté Por la vida sexual De las libélulas Porque a raíz De esos malos pensamientos Yo tenía que confesarme Para comulgar Y todos los profesores Del cole Y mis compañeros Estaban acostumbrados A que yo los sábados Comulgara Y entonces tenía que comulgar Para mantener mi estatus ¿No? Para no dar que hablar Y para eso tenía que confesarme Y entonces No tuve el coraje necesario Para decirle al confesor Que había tenido Malos pensamientos Con las libélulas No me atreví Y entonces ya Caí Peldaño Tras peldaño Descendí a los ínferos De la pecaminosidad Porque Comulgué sacrilegamente Sin haberme confesado Y ya a partir de ahí A poco a poco Inmediatamente Me desvinculé De la iglesia católica Pero fue por eso Bueno Eso fue también Pansexualidad clarísima Lo de las libélulas Y de hecho Yo todavía hoy Ya es rarísimo Porque las libélulas Prácticamente han desaparecido Tú fíjate que Se llamaban las libélulas Entonces caballitos del diablo Y con razón Se los llamaban Caballitos del diablo Al menos en mi caso Y yo si estoy ahora en el campo Y de repente veo una libélula Oye Me turba Me turba Como el perlé Me turbará Si lo recupero Yo no sé cómo Hacerte la pregunta Que quería hacerte ahora Porque bueno Te iba a decir Tú eres niponófilo Y te iba a preguntar Que qué es lo que le pasa A los japoneses Con el sexo Uf Porque tienen Por un lado Está lleno de paradojas Por un lado Tienen la pornografía Más aberrante Que te puedes encontrar Pero censuran Los genitales Están obsesionados Con el sexo Pero rara vez Hablan de ello Es como Bueno Pero son preguntas También muy complejas Oye Las que me haces Mira Por lo pronto Los orientales En general Tienen los rasgos Sexuales Secundarios Mucho menos acentuados Que los occidentales O los hombres O las mujeres De raza negra Las mujeres No tienen pecho En fin Los hombres No tienen vello El pene de los hombres Es el más pequeño Tiene 12 centímetros Cuando la media En España Más o menos En España Es de 15 centímetros Y entre los nigerianos O senegaleses Superan los 20 Y tal Entonces ya Es decir Hay una sexualidad Muy disminuida En Japón Por otra parte Es verdad Que ellos son muy pudorosos En Japón Expresar sentimientos Está mal visto Expresar opiniones Los japoneses No opinan Esto Por ejemplo Mi mujer japonesa Cuando llegó a España Decía Los españoles Estáis siempre Hablando de política Y es verdad Tienen razón De política O de cualquier cosa Pero se reúnen Unos cuantos amigos Chicos Chicas Lo que sea Inmediatamente Se ponen a discutir Los japoneses No discuten nunca Porque es de mala educación Para la forma de entender El mundo de los japoneses Expresar tu opinión Porque al expresar tu opinión Se la estás imponiendo A la otra persona Entonces todo eso Lleva al japonés Es algo mucho más complejo De lo que te estoy diciendo Lleva al japonés A encerrarse en sí mismo Y lo lleva A una suerte De incomunicación Que se pone de manifiesto También en el terreno sexual Hasta el extremo aberrante En estos momentos De que los jóvenes Los chicos y chicas japoneses Sobre todo los chicos Ya no tienen vida sexual Existe este fenómeno De los chicos Que han renunciado Por completo al sexo Dicen que el sexo Solo crean problemas Y es verdad El sexo te mete en líos Y crea problemas Y ven aislados por completo Y no tienen contacto Con el otro sexo Las chicas japonesas Las pobres Están desesperadas Y adentellan A cualquier varón Que se cruce en su camino Porque los chicos De su edad japoneses Ya no les hacen Ni puñetero caso No salen con ellas Yo la última vez Que he sido profesor En la universidad de Japón La de Kioto Te hablaba antes Cuando lo de Fukushima Bueno yo era Estaba en los cursos De predoctorado De una universidad De élite en Kioto Bueno te puedes Había chicos y chicas No te puedes ni imaginar Cómo venían las chicas A clase Bueno parecían cabaleteras Parecía que iban a la discoteca Unos bombones impresionantes Minifaldas Lentejuelas pintadas Enjolladas Zapatazos de tacón Tal y cual Bueno todas a un lado Y los chicos a otro lado Y no había el más mínimo Contacto entre ellas Y yo a veces Hablando con ellas O con ellos Con ánimo de En fin de conversar En español Para que hicieran Prácticas de castellano Les preguntaba Entre otras muchas cosas ¿Tenéis novio? ¿Tenéis novia? Me miraban Sorprendidísimos Como si les hubiera preguntado Que si habían estado Alguna vez en el planeta Marte Todo eso Ha desaparecido O está en trance De desaparición en Japón Y es un fenómeno Llamativísimo Que puede conducir Incluso a la extinción De la especie japonesa Porque es que ya No se reproducen Sí De hecho yo hace No mucho leía Que estaban desesperadamente Buscando hombres Para hacer porno en Japón Actores porno Sí Es verdad Bueno yo cuando Cuando llegué a Japón Que fue en el año 67 Bueno Mis alumnos En la universidad de Tokio Una de las tareas Así extrauniversitarias De esas Para ganar algún dinerillo Pues no sé Aparte de trabajar En una gasolinera O de trabajar de camareros En un yaquitorio O donde fuera Una de las tareas Que les encargaban Era Se vendía el Playboy Pero el Playboy Se podía vender Solo tachando los sexos Emborronándolas Con rotulador Y entonces Se pasaban el santo día Emborronando Con rotuladores O con bolígrafos El coño De las mujeres Que aparecían En la revista Playboy Porque si no Se podían vender En los kioscos Bueno demencial Imagínate un chico Que ha dedicado No sé Dos años De su vida universitaria A emborronar coños Entonces bueno Esto así Es un mundo Es un mundo muy raro Pero yo creo que Uno de los mecanismos Por los que Yo creo que Gaia Es decir El ecosistema El ecosistema es inteligente Y entonces detecta A los agresores En un determinado momento Detectó que los grandes saurios Agredían el ecosistema Y los exterminó Entonces en estos momentos ¿Quién agrede el ecosistema? Los seres humanos Eso está clarísimo Y el ecosistema Que es inteligente Que es poderosísimo Que es madre natura Que es el animamundi Del paganismo Que es el único dios que existe Es el ecosistema A mi juicio Entonces viene a por nosotros Nos estamos desintegrando Ha decidido exterminarnos Y lo ha decidido De muchas maneras En primer lugar Menudean las catástrofes naturales Los terremotos Las erupciones Los tsunamis Los huracanes Etcétera Ahí se va el hombre Y un montón de especies Menudea la rebelión Sí, claro que sí Menudea la rebelión De los virus Hay enfermedades víricas Por todas partes Contra las cuales La ciencia médica No tiene prácticamente armas Y uno de los mecanismos Que yo creo Que está utilizando Gaia Para exterminarnos A los seres humanos Es que ya no vamos A procrear Por una parte El feminismo El feminismo seguramente Tiene mucho que ver Con esto Las feministas extremas Están especulando Con la posibilidad Que por lo visto Biológicamente es viable De que el famoso Cromosoma Y Que es el que genera Que uno nazca varón O que nazca hembra Desaparezca De tal manera Primero Que los que ya Dejen de nacer seres Dejen de nacer varones De tal manera Que los últimos varones Tenemos como el planeta De los simios Nos tendrán entre barrotes Especie protegida Pues igual que tenemos A los osos O a los elefantes Y en segundo lugar Para que puedan aparearse Entre ellas Y quedarse incluso embarazadas Entre ellas Y eso al mismo tiempo Coincide Bueno con esta ofensiva brutal De la LGBT En fin De la bisexualidad De la homosexualidad Del orgullo gay De todas estas cosas Que verdaderamente Es avasallador Oye y te lo dice Una persona Que no tiene reparo alguno En confesar que yo también He tenido experiencias Homosexuales Y todo esto O sea Tengo absolutamente nada Contra los homosexuales Y haya ellos Que hagan lo que les dé la gana Pero efectivamente Es un fenómeno Que incide directamente En los mecanismos reproductivos De la especie humana Y al mismo tiempo En el mundo occidental Los alemanes Los españoles Los italianos Los ingleses La capacidad espermática Tanto en número de espermatozoos Como en la capacidad engendradora De esos espermatozoos Está descendiendo dramáticamente Bueno todo esto Pueden ser mecanismos Del ecosistema Para exterminarnos Y el fenómeno japonés Podría también Incluirse en este marco A casi todo aquel Al que le he dicho Que iba a entrevistarte Me ha aludido Al episodio De las lolitas japonesas ¿Cuál es la realidad De aquello? Bueno yo normalmente Cuando alguien me hace esta pregunta Digo a eso no respondo Porque ya respondí Suficientemente Mira vamos a ver En primer lugar Esas chicas Imagina 1967 Yo vuelvo a casa De la NHK La radio Televisión pública japonesa En la que yo trabajaba Y al salir De la estación De Ikebukuru Que era la más cercana A la casa En la que yo vivía Veo un grupo De chicos y chicas Jóvenes Adolescentes Son todos muy aniñados Parece que tienen Menos edad De la que tienen Y había en este grupo Dos chiquitas muy monas Minifalderitas También con tacón Pintaditas y tal y cual Que tenían de 16 años Para arriba Porque según descubrí Luego trabajaban de secretarias Y no se podía trabajar De secretaria en Japón Si no tenías como mínimo La edad laboral que era eso O sea que de lolitas nada Lo que pasa es que yo Hablando en aquel libro Con Boadella Pues igual que nos expresamos Los hombres Cuando estamos acodados En una taberna Y estamos hablando De chicas con nuestros amigotes Dije Ah pues me trajiné A dos chicas Que tenían 13 años No tenían 13 años Lo parecían Pero no lo tenían Y además no me las trajiné Es que lo gordo Fue que se me trajiné Nadie se trajinó a nadie Esa es la pura verdad Pero fueron ellas Las que en cierto modo Se me trajinaron a mí Porque yo pasé Y una de ellas Me guiñó un ojo Y entonces yo le guiñé el ojo Y entonces ya me acerqué Y entonces las invité Eran dos A tomar un café Allí al lado de la estación Y sus chicos Los chicos Digo venga venga Porque en aquella época Ser gaijin Ser extranjero en Japón Podías hacer lo que te diera la gana Eras el rey del mambo Venga oye Un gaijin Un hombre blanco Vete con él Nos fuimos Nos trabamos allí un café Entonces efectivamente Yo estaba sentado En uno de los divanes del café Era un café muy estrecho De pisos sucesivos Estábamos en el último piso No había nadie Y entonces una de estas chicas Se iba O fingía que se iba al baño Me dejaba solo con su amiga La amiga Besos Besos y caricias Vamos No hubo más A los cinco minutos Volvía la amiga Se iba esta otra amiga al baño Y la amiga hacía lo mismo Bueno a mí verdaderamente La verdad Me pelotearon con una pelota De ping pong Vamos yo En aquel momento Me volvieron loco Estaba Hubiera hecho lo que me hubieran pedido Pero les pedí el teléfono Quedábamos en verlo Las llamé por teléfono El día siguiente Y era falso Lo típico Esto fue todo Lo que pasa es que esto A grandes rasgos Te putearon Sí Sí Esto contado así Tal como se expresa en ese libro En el lenguaje coloquial Cogido con magnetófono Porque no es un libro escrito Es un libro oral Bueno pues motivó Que un periodista El Opus Dei En Pamplona Lo recogiera Y sin ánimo Porque creo que el pobre periodista Luego se quedó acojonado De la ranca Y desencadenado Publica eso Y entonces Esos enemigos ocultos Que tengo por ahí Lo cogieron Entonces fue Hay un libro mío Vamos hay Contó mi historia Javier Redondo En un libro mío Que recoge los artículos Del Lobo Feroz Y que tiene En fin 80 páginas Dedicadas a la historia De lo que sucedió Entonces Que la escribió Javi Mi ayudante este Que es el que lo vivió De lleno Entonces fue una cosa absurda Porque es que además Yo palpé por completo La diferencia que hay Entre la opinión pública Y la opinión publicada Porque tú Leías la prensa Bueno se lo sacaron Hasta en el telediario Abrieron un telediario Con la noticia Con esta noticia Y te quedabas acojonado A mí me pilla todo aquello En Tokio Y yo venía Estaba invitado A participar En la Feria del Libro Internacional De Estambul Que aquel año Estaba dedicada a España Y yo estaba invitado Por el ministro Del Ministerio de Cultura Español Socialista En aquel momento Con otros muchos escritores Bueno Llego desde Tokio Yo al principio No le di ninguna importancia Porque estoy acostumbrado A que el escándalo Me acompaña Desde que vas tierna infancia Mi madre siempre me decía Contigo llego al escándalo Y además Aquesta historia De las famosas lolitas Que no eran lolitas Estaba contada Con pelos y señales No en tres líneas Sino páginas enteras En un libro Sánchez Drago Una vida mágica Que escribió sobre mí Oral también Joaquín Arnaiz Y lo había contado yo Por la radio Por televisión A la prensa mil veces Y nunca había pasado nada Porque no se había producido Esta oleada brutal De puritanismo Que estamos Padeciendo en estos momentos Bueno Yo empiezo a leer aquello No le doy ninguna importancia Y ya casi Cogiendo el avión Para irme a París Donde hacía escala Para ir a Estambul Ya me llega un mensaje De Fernando Baeta El director del Mundo.es Y dice Fernando Escribe algo Escribe algo Que no veas La que se está formando Bueno Entonces yo escribí Un artículo Que apareció Que se llamaba Algo así como Escusacio Petit No Escusacio Petit Acusacio No manifesta O algo así Volviendo a leer la frase Y escribí Contando más o menos Esto que te estoy contando A ti Y bueno Ya llego a París Y había una escala De dos horas Me meto en la dichosa Internet Allí En la sala Vips De París Y empiezo a ver Se está armando La de Dios Llego ya A Estambul Y ya En la cola Del aeropuerto de Estambul Me encuentro con un montón De españoles Que estaban haciendo cola Yo Replegando las alas A ver si esto está Oye Todos encantadores Hombre Qué bien Por aquí y por allá Y nos alojábamos En el Hotel Barceló Que es de una empresa española En Estambul Estaba aquello lleno de españoles Y todo el mundo Tratándome con un respeto Y tal Aparentemente No pasaba nada Sin embargo Leías la prensa Y seguía pasando Y seguía pasando Y seguía Me llamaban Periodistas de todas partes Etcétera Y ya llega un momento En que yo me tengo Que volver de Estambul Y yo llegaba antes Porque tenía que grabar Un programa de las noches blancas No vuelvo con el grueso De mis compañeros Que estaban allí Julio Llamazares Juancho Armas Marcelo De fin Toda una serie de escritores Sino que ellos vuelven después Y yo llego solo a Barajas Llego solo a Barajas Llego a la cinta De recogida de equipajes Y de repente veo Que cinco guardias civiles Se vienen hacia mí Y digo Hostias Digo Estos vienen a por mí Te van a detener Todo lo contrario Y se me acerca Hombre Fernando Hay que ver la putada Que te están haciendo Estamos contigo Por favor No encuentras las maletas Nosotros te las buscamos Me buscaron las maletas Las cargaron Me las llevaron al taxi Y a partir de ese momento Fue todo un paseo triunfal Yo ese día en Madrid Llegué aquí Llegué aquí a esta casa Estaba esperándome Javi un poco acojonado También porque estaba sucediendo Yo tenía que ir a hacer cosas Como tenía que ir a Llongueras A cortarme el pelo Tenía que ir al Ruber Porque me iban a operar De una hernia de estas En la ingle Tenían que revisarme Y tal Y me dijo Te acompaño Le acompaño Porque Javi me trata de usted Es un chico de la antigua Dijeron Me vas a acompañar Entonces salí a la calle Yo nunca me he sentido tan popular Oye los taxistas Tocaban el claxon Los automovilistas Me hacían el signo de la victoria Las chicas me guillaban el ojo Llegué a Llongueras Y se puso la gente Que estaba en la sala de espera En pie Y me tributó una ovación Cosa que ni me había sucedido Nunca antes Ni me volvió a suceder después Y en el Ruber Dos horas después Me volvió a pasar lo mismo Llegué a la sala de espera Del Ruber Lo mismo Una ovación Luego me fui A comprar unas botellas de vino Que quería comprar A la Vini ahí En la calle Ortega y Gasset Bueno me vieron Por favor Abrieron una lata de foie Descorcharon una botella De vino carísimo De allí me quería Tomar unas ostras En la trainera Está todo pagado Drago A usted aquí hoy No le cobra a nadie Y tal Y todo fue así Y las chicas En este barrio de Malasaña Cuando volvía esa noche Bueno Podía haber ligado así Venían todas como moscas a la miel No te puedes imaginar Y efectivamente no pasaba nada La gente se daba cuenta De que todo eso Era una locura Una estupidez Y una exageración Pero leías la prensa Y parecía que yo había matado A Prim Vamos También me han dicho Que estás como una cabra Sí Bueno Mira Y a mí hay una frase de Dalí Que me gusta mucho Que Dalí decía La única diferencia Entre un loco y yo Es que yo no estoy loco Ah es buena Muy buena Tengo 32 años Fernando ¿Qué consejo me darías? Y este es el final De la entrevista ¿Qué consejo me darías? Para aplicar el resto de mi vida Mira Yo tengo un libro de consejos Es el sendero de la mano izquierda Son 181 consejos Aforismos Mandamientos Preceptos Un código de conducta El último El último consejo De los 181 Dice No sigas mis consejos Yo nunca doy consejos Tú tienes que encontrar En ti mismo Lo que para ti va a estar bien Lo que para ti te va a ayudar Lo que para ti te va a hacer feliz Y todas estas cosas De las que hemos estado hablando Nunca pidas consejo Nunca sigas consejos Nunca pidas permiso Tampoco para hacer nada Se lo decía yo precisamente A Emma Esta mañana En un correito Si pides permiso para algo Te lo van a negar Si tú crees que una cosa Tiene que hacerse Hazla A lo mejor luego Nos resulta que no te dejan Bueno que no te dejen Pero si pides permiso Para hacerla No te dejan hacerla Esa es seguro Así que no pidas Ni consejo Ni permiso Nunca Ese es el único consejo Que te doy Bueno Has aludido a Emma Entonces tengo que preguntarte Porque efectivamente Hay una chica muy guapa Aquí presente No sé si puedes hacer Una presentación breve Porque ya que la has aludido Tú Para que el oyente Sepa de quién hablamos Vamos a ver Yo te he dicho antes Que estuve 11 años En el colegio del Pilar Y que soy un caballero Yo nunca hablo De mujeres con los medios De comunicación Bueno pues es una amiga De Fernando Que está aquí presente A lo largo de toda De toda esta entrevista Han sido pues Unas dos horitas Las que has estado aquí Presenciando esta charla Madre mía Dos horitas de cronofagia Por favor Muy agradecido Fernando De verdad Lo que tú digas Gente Que vale la pena escuchar